Hablando de Medio Ambiente, felicito al ministro que tiene a la directora de Medio Ambiente, una de las mujeres más lindas del ministerio. Esto es algún... He pasado dentro de la cancillería. Y la que viene de la interna esa. Espero que no afecten los intereses de nadie. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Porque llegaron temas de baño. Por ejemplo, este que era excelente, que no va a ojo, no pene más. Que dice, cuando uno se está bañando, ¿es correcto usar espuma de la cabeza para desalponar la peluca del payaso? A la sociedad, al deporte. Vos estás escribiendo, ¿no? No, no, me acordé uno que si vos fueras honesta contigo mismo, deberías decirlo. Por favor, ¿qué estás pensando? Tengo mucha miedo. Tengo mucha miedo. La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. Mariano, ¿qué pensás del tema este de Nacho Álvarez? ¿Quién le sacó la saga, mamá? Dicen que en el programa de Nacho Álvarez se están haciendo la saga de mamá, ¿no? Voy a anotar acá unos que es inéditos. Aparte, sé que le hice el mensaje. Tengo como cinco, ¿sabes qué mandaron? Por ejemplo, mamá robó en Conaproles, mamá está llorando lección. ¡Ah! Sí, ahí se llevó. ¿Qué es lo que se hace en su sitio? Sí. Por eso, dicha emisión, junto a toda su audiencia... Mamá quedó hecha una cerda, mamá está lechona. ¡Ah! Da igual, miren atrás, lo que se hizo acá en 2008. Ahí va. 2007, 2008, lo están haciendo en 2013. Se complace en compartir esta descacharrante emisión radial. ¿Mañá no tiene la misma cabala que Mugnera? ¿Corre para tocar un travesaño? Ah, sí. Bueno, llega a ese. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. Homenajeando a mi querido Ariel del Bono, yo no voy a decir que el aroma más rico es el olor a... Es ridículo, por favor. Es el olor a gol, sí, señor. Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. El ataque de estos que tuve, que se me dieron las lágrimas. Sí, sí. Te vi un ataque muy salado, yo te vi, estabas colorado, tomabas agua y no te recuperabas. Fuimos todos a socorrer a Fabrega. Ahí me dijo, trajeron fármacos. Desde ahora y hasta las 18... ¿Qué fue? Salí tan afectado que... Dije, ah, mirá, espectorante contra la tos. Y decía, diluido en agua fría. Y le ha hecho un muchazo. Me la mandí, le ha hecho un muchazo. Me hice vuelta, exacto. Mandíbulas batientes en el dial. Según el último pronóstico de meteorología, caerá el mundo de tardecita. Y yo vine en el BIR rodado. ¿Y hasta cuándo? No, hay una alerta... Hasta el miércoles de la semana que viene, ¿no? No, no, no. Sí, no para, no va a parar de llover. La advertencia ahora es hasta el miércoles de la semana que viene. No, 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 la lluvia, la advertencia es un día. Por eso, es de un día y medio más o menos. Pero arrancaba ya de noche, ¿no? Ya empezó a torcer. Empieza unos días de lluvia, no, pero la verdad no tenía ni idea que era como hasta el miércoles, ¿eh? Ayer había el pronóstico de un par de informativos y decían sur del país y arrancaban con hoy, hasta el martes que viene, todos los días, lluvia. Ah, yo pensé que era sábado o domingo. No hay anuncios de inundaciones. Sabes que yo tenía pensado irme para afuera, ¿no? Ah, no, pero yo hasta sábado o domingo sabía que iba a llover. No, ni vayas, Jorge. Es lindo un balneario con lluvia. A mí, si hay gris y hace frío, no me molesta el tema que la lluvia ya no puede salir. Bueno, y yo vine en el BIR rodado hoy, Jorge. No me digas que estás tratando, me estás pidiendo a mí que te lleve. No, no, lo que pregunto es esto. Traje campera de lluvia preparándome ante una eventual tormenta a la avenida. O sea, cuando vine, que no me agarró. Y por si me agarra al regreso, ahora, traje la campera de lluvia, pero no sé si traje las agallas para volver en bicicleta si llueve torrencialmente. Yo creo que si llueve sin viento no hay drama, pero yo creo que cuando llueva ahora va a llover con viento. Claro, se pudre todo. Viene tormenta, me parece, ¿no? Debería de venir y jodida, porque estos tres días con este estado tienen que reventar mal. Sabes que no es tan lejos tu casa. Si no hay mucho viento me la jugaría. Igual te puedes bañar. Claro, son ocho cuadras, más o menos, ¿no? No, más. Doce cuadras, por eso. ¿No? ¿Tanto? Bueno, puede ser. Creo que son como líos de su padre. Y está. Entonces, bueno, vemos, a las seis vemos. Sí, pero son cinco minutos de bicicleta, ¿no? Son cinco o seis minutos de bicicleta, es una papa. Una papa, en algunos tramos ni pedalías porque es bajada. Pero el tema es que yo le tengo, la verdad le tengo miedo a la patinada en el pavimento. Y tu chiva no tiene aparte guardabarro, eso es clave, ¿no? No. Puedes jugar mucho, es el picón en la espalda. Sí, pero si es agua no pasa nada. El tema es cuando estás en barro ahí en el robo. Pero la verdad no me calienta, ni ensuciarme, ni mojarme. La verdad me da miedo caerme. Que patine en el pavimento de una zona de agua y caerme. No, pero no es tan fácil. No es tan fácil, pero te puede pasar. Puede pasar, pero como en cualquier momento te puede pasar. Si vas por la rambla, por el tipo de baldosa que tiene la rambla, no te caes. Ah, si vas por la rambla, no te caes. Por la vereda, Dios. Sí, sí, sí. Porque es muy como arrugada, como para que se agarre bien la goma. Tiene canales abundantes, ¿no? ¿Eh? Y lo bueno, aparte tiene canales abundantes por donde el agua va, que no es chata. Pero yo cuando me voy, voy por la rambla, por la yeca. Voy por, o sea, en mi dirección. Yo, si fuera vos. Porque después me embola cruzar la rambla, ¿entendés? Bueno, pero mirá el pase. Al cruzás acá enfrente, agarrás todo por la rambla, 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 rambla. Está precioso. Y no tenés que ni bajarte la bicicleta, ni frenar. Es verdad, ¿eh? Puedo hacer esa. Y después sí, en vez de frenar muchas veces... Parás de pecho todo el viento, pero bien. Sí, bueno, pero no te comes semáforo, no te comes auto. No, no, la patinada. La patinada. Si te patinas ahí, a lo sumo te rasparás, pero no pasará un auto por atrás que te... Bien, Jorge, gracias, ¿eh? Y estoy para esto, yo estoy para esto. Lo voy a hacer. ¿Vos me das agresiones? No, te doy tanto amor, Jorge. Soluciones permanentes. Sí, chiquirines, ¿cómo están? Muy bien. En mi caso, mejor del pechito, creo hoy. ¿En tu caso, mejor del pechito? Sí, porque tenía un ataque, ayer tuve tos abundante que se empegró después del programa y tuve que tomar alguna medicación. Sí, yo me encajé la semana pasada también en una medicación porque estaba con el pecho cerrado y flema. Ahí va, que no salía flema, ahora empezó a salir, por favor. Sí. Que ya siento la mejoría. Yo sé que es atrasado, pero creo que no lo comenté el lunes y me gustaría compartirlo con ustedes, porque con uno de mis hijos particularmente y a veces con los dos, nos propusimos salir de recorridas de canchas, chicas. Viste que ellos son fanáticos de fútbol. Claro. Y entonces el sábado próximo pasado, o el domingo, el domingo fue. Vos estás hablando de los partidos atrasados por el campeonato uruguayo. Sí, nos fuimos al Saroldi a ver... River, Cerro Largo. River, Cerro Largo. Que ganó de atrás, River. Ganó 3 a 1 de atrás. Y qué linda que es la cancha. ¿Por qué no fuiste a ver al Cebra? Le pregunté, ¿prefieren ir a Miramar o al Saroldi? Le dijeron, ¿qué es Miramar? No, mentira. No, aparte, justo vamos a tener una visita. Yo soy muy amigo de la gente de Miramar Misiones. Qué grande, se viene el chuve. Equipo que supe preparar físicamente. A una sexta preparaste físicamente. Sesta y quinta, sexta campeona, ¿verdad? Nacho Rizzo jugaba ahí, ¿no? En Nacho Rizzo jugaba en la quinta, la sexta y la quinta campeona. No, y qué lindo que está. Pero claro, me había olvidado de la cantidad de gente que había, porque estaba la rural al lado. Claro. No, 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 no. No sabes lo que era el Prado. De gente. Bueno, no sé cuántos kilómetros a la redonda no había lugar para estacionar. Yo no puedo creer, era la idea de un paseo lindo, una tarde preciosa, ¿te acordás el domingo? Sí, sí, bestial. Es mortal, la gente que mueve el Prado y la cantidad de gente que había, claro, eran los únicos partidos que había en el Zaharolín. ¿Y los llevaste a la Expo después o no? No, no, no. No, si vos, Jorge, vas a la Expo. La Expo es una locura de gente, no sé cuántas miles de personas hay. Un domingo venir, 20 mil. Domingo y esa tarde era el día, explotaba, no podías ni caminar, cálculo yo. Lo que nunca pude curtir. Te viste un buen partido. Muy buen partido. Arrancó Cerro Largo ganando y después lo dio vuelta arriba. Dos golazos de River, el último no lo vi porque me fui, me fui un ratito antes. El último no lo vi, pero el primero de River fue un golazo y el segundo de River, el tiro libre fue un golazo. Por lo menos de la perspectiva que estaba yo fue un golazo. Después si lo ves con las cámaras, capaz que no fue tan golazo. Pero tiene lo suyo la cancha chica. Obvio. Es mucho más divertido. Es mucho mejor. Yo creo que también te terminás haciendo hincha de cuadro chico por eso. Yo me hice hincha de Miramar por eso. Porque era bolso, muy chiquito, era bolso. Iba al estadio semi vacío y un día me llegaron a ver a Miramar Misiones y dije, tal, el fútbol es esto. Y tal, y ahí me hice hincha. ¿Sabés qué? Me compré, me compré maní. Dice la clásica. Me compré unos manicitos para comer en la cancha chica y comer maní. No, qué bueno que los hayas comprado porque te acordás cuando los garroneabas. Eso es una... Yo lo vi. Sí, con mis ojitos color mar. Esa es una difamación. ¿Y sabés quién es el culpable de esta difamación? Diego Carlos Muñoz. ¿Por qué él fue quien se encargó de repartirla? Ah, bueno, pero yo estaba... Vos no estabas. No, papá. Son esas historias que te... Ah, entonces garroneaste más una vez, ¿no? Esta vez que garroneaste estabas conmigo... Para que viera. Para que viera, sí. Yo estaba haciendo vestuario para Carve, vos para el espectador, charlando, pun, saliendo al aire. Manicero, le pedís y le dijiste, ¿sabés que no tengo un mango? Estaba tomando todo. Y te lo dio como un con... Y te lo metiste en el bolsillo. Fue una imagen tan decadente. Qué mentiroso eso. Este mangar es un manillero. Es peor que asaltar a un civilado. Para... Me dio pudor a mí. No, no. Yo exactamente los detalles de la historia no los recuerdo. Pero... Quiero... No, me acuerdo que creo que fue... Le dije, vos, tengo 10, poné, y valía 20. Y le dio lástima cobrarte los 10, incluso. No le dije nada. No, no, ninguna manilla tenía un peso. De la época no lo... Bueno, y otra cosa que quería compartir con usted, porque el maní es clave, es parte del folclore de la cancha chica. ¿Vos sabés que el maní te exige comprar un refresco? Porque se quitó... Sí, se coge. Y después te quema. No, y aparte los niños te exigen comprar de todo, ¿no? Sí, es picnic, claro. Sí, y a mí lo que me... ¿Sabés lo que me mata a veces de algunas canchas chicas? Que hay algunas marcas raras de refresco en las canchas chicas. De esas que no te inspiran conmigo y así, no lo voy a nombrar, pero... O sea, como si me compro una de estas y... Muy raras, marcas que yo a veces no sabía ni que existían, ¿viste? Sí, pongamos un ejemplo de una que ya no existe. La fruquicola, ¿existe o no? Sí, claro. ¿Sí existiendo? ¿Dónde la... ¿No era de Rivera la fruquicola? No. Creo que fue la más parecida a la Coca-Cola que tomé en mi vida. ¿Sí? No, no, no. ¿Cuál es la que recuerdo la más parecida? Yo la que recuerdo la más parecida no es la fruquicola. La fruquicola era medio pelo, ahora me acuerdo. Me la estoy confundiendo con la Celeste, que era de Rivera. Había una que se llamaba Celeste, era de Rivera, y era la más parecida a la Coca-Cola. Ahí, casi, casi. ¿Decís? Sí, sí. Estaba bien esa. Yo, los refrescos cola... Esto es porque siempre terminamos hablando, pero los refrescos cola tienen que ser de las marcas... Las tradicionales, obvio. Porque después, en el Dima Limón... Ah, qué lindo. Justo hoy nos toca. Mirá, mirá que baila con... Bueno, pero pará que voy a buscar el papel y lo metemos. Este, pero bien, no, pero igual, hermano, no estábamos hablando mal de Coca-Cola. Bueno, siempre Rafa cuenta que la Catalina, en uno de esos dos primeros años, hizo un cuplé con, nombrando a todas las marcas de refrescos cola. Un beso a la gente de la Catalina, que el otro día estuve con ellos, los enloquecí un poco. Le cantaba canciones de los Diablos Verdes a Tabaré, le dije a la gente, dije, pero un beso para ellos. Los carrosos son grandes perdozonas, ¿eh? Sí, señor. Grande gente, muy buena gente. Mujica fue a ver a la Catalina anteayer. ¿El lunes al Sodre? Al Auditorio del Sodre. Ahí yo lo vi. No, pero pará, ¿estuvieron solo el lunes? No, capaz que el martes, amigo. No, el martes era el día del Partido Uruguay, no creo. Entonces fueron el lunes, ¿sí? Ahí, bueno, uno de esos días. Bueno, entonces lo que te iba a decir, López, que ya la lima-limón, la diferencia capaz que no es tanta, ¿eh? La rema un poco más. La pomelo la rema un poco más, pero el refresco cola... No, hay un pomelo excelente que yo tomé una vez, ¿de qué marca era? Para, el pomelo... No, no, ¿qué cuatro? Cuatro era la Coca-Cola. Este, uno de las marcas raras, Fagor, el pomelo... Fagar, 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 Fagar. Fagar, muy bien, de Colonia. Muy bueno, Fagar. No, pero se vende en varios supermercados, en el bus, pero creo que es original de Colonia, me parece. El pomelo de Fagar está excelente. El pomelo y el... Y el agua mineral también, porque tal agua es más o menos igual. El agua es lo mismo de la marca. Y te voy a decir otra cosa más, va a venir Winchester nomás, para que nos vamos a matar a todos. No entiendo, ¿por qué entramos en esa temática? Y la última marca que nombro. Praya o Guaraná. Praya, mirá. Es la única Guaraná que se vende acá. Si te gusta la Guaraná... Me encanta la Guaraná, pero no la conozco esa. Praya, es una botella verde de plástico. ¿Tú vas de gingle? Habida tenyeito, Praya o Guaraná, que la pasaron acá. No me acuerdo de gingle tampoco. Sí, sí. Habitualmente tomo Guaraná solamente cuando me voy de viaje a Brasil, porque acá no suelo comprar y allá me encanta. Bueno, yo del stock de Guaraná que compré del Chuy, la vez que fuimos a hacer radio a Barra del Chuy, que fui en dos oportunidades y las dos me stocké de Guaraná, porque a el Tancor le gusta mucho, compramos la Antártica. Claro, es excelente. Es divertido el palo. ¿Sabes que lo dejo ver un día y no se extraña? No, la Antártica es muy buena. Brahma no existe más. Claro, la Brahma Guaraná era brillante, era la mejor en una época. Es la misma marca ahora. ¿Pero no existe más la cerveza Brahma? No, no, la cerveza sí. La Brahma Guaraná, aparte, es la primera Guaraná que probé en mi vida. Es como que la conocías, siendo niño de nuestra generación, conocías la Guaraná de Brahma. Era Brahma Guaraná aparte, era como un hombre solo. Pero que era como un hombre solo. Era un Brahma Guaraná. No, ahora la Antártica tiene la normal y después tiene una que está muy buena y no sé si no es hasta más rica, la Cero. Así como está, Coca Cero. Está la Guaraná Antártica Cero, que es un poquito menos dulce y a mí hasta me gustó más. Y ayer justo se acabó la última lata. ¿Del stock que habías hecho desde el verano? ¿Pero cuántos trajeran? No, no sé. Y ayer acabé el último tarrito de Leyte Moss. Leyte, pará, ¿y pasta de dientes te sigue quedando? Me queda un pomo. Pero pará, ¿este no fue en enero? Enero y febrero, claro que sí. Pero ¿cuántas cosas trajiste? No, pasa que fui en dos oportunidades. Fui una vez. Cuando fui a actuar yo, a Punta del Diablo, fui al Chuy. Y cuando fuimos a hacer el programa del Barra del Chuy, fui al Chuy. Pero pasta de dientes compré la promo de 12, que era 12 tuvo. Yo me tengo que avivar, terminamos gastando mucho más nosotros que este. Fíjate, yo de enero hasta hoy salen las pasta de dientes que compré acá y gasté como un gil. Este se compró un pack. De 12. Ojo, mirá que regalé. Le regalé a mi suegra, a mi cuñado, a mi padre. Una pasta de dientes a tu suegra sin sol. Claro, es un par de tubas ahí. Imagínate, se habrá comprado que llegó tarde al programa. Imagínate. Llegó tarde al programa. Por comprar. Pero latas de guaraná, ¿cuántas compraste? Compramos dos fundas. Que son 48. Sí, o 24 o 48, no me acuerdo. Y después compramos como 8 o 10 de leite moza Nestlé, que es una leche condensada especial. Y ayer usé el último, ya estaba vencido hace dos meses, pero todavía. Estamos acá hablando de contrabando, ¿verdad? No, son mínimas. Para intentarse. Pará, Pablo, vencida dos meses, ¿le diste igual? Vencí el primero de julio y la caté antes. Corté el piquito, porque es en el salle, tipo colé. Puede ser que lo iba a hacer ella y dijiste, no, dejá que lo hago yo. No, el flan de leche moza lo hago yo y me queda estupendo. Porque podía jugar Julio Cortázar ya con dos meses de atrás. No, bueno, corté el piquito, probé en la boca. Y cuando te esté dije esto, está estupendo. Le di de frente y mano. Bueno, muchachos, quiero tirar sobre la mesa un tema polémico. ¿Cuál, Jorge? El tema que les quiero tirar, el tema polémico que les quiero tirar es, ¿qué opinan de las personas que hacen cola en la estación 45 minutos, una hora, la noche antes de que sube el combustible? De que sube el combustible, en el caso de la noche, 9,7%. Ayer en un auto dudé en ir. Ah, bueno, subió bastante. Entonces, ayer, pero otra vez subía uno como así, una cosa así, la situación también. Subió bastante. Ayer 4 pesos el litro, ¿no? Subió bastante, dependía de lo que ibas a cargar. ¿Y cuánto tiene un tanque, más o menos, 20 litros? Y no, mucho más. Algunos más, algunos más. En general... Pues ya tenés un auto de motor grande de 50 litros. Claro. En general subió bastante. O sea, que un auto grande, grande, salva 200 pesos en una llenada de tanques. Sí. Sí, esta vez subió bastante, pero igual yo no entiendo mucho a esa gente porque a veces es peor el tiempo que perdés. O hasta lo que gastás en el, no sé... No, no en el trayecto, porque obviamente no gastás nada en el trayecto a la estación, pero en la... No sé, es como que... No, pero pará, si dejás el auto moderando, debes gastar algo, y ni te iós y lo prendés y lo pagás, ¿no? Claro, pero... La clásica guía son las de pichí, que es apagar el auto y mientras va avanzando lo vas empujando. Yo no sé si te veo, papá. Lógico, papá. Si vamos a hacer la... Te veo haciendo la cola a las 11 y media, en pedazos de cosas, empujando el auto de a poquito me puedo llegar a la mano. Con bolsa. Vení, yo creo que solamente rinde, yo solamente haría la cola en un calaíce. Sí he ido a cargar antes de que suba el combustible cuando tenía que el tanque casi vacío. Solamente te rinde si tenés el tanque con las reservas y tenés que llenarlo. Claro, porque si vos tenés 20 litros, son 80 pesos. Está bien, son 80 pesos. Pero mirá que se comen garrones a veces de una hora ahí parado. El tiempo de espera y lo que gastás, aparte, no es esperar. Y ahí, que vas para adelante. Algo, el tiempo de espera y el poquito combustible que gastás es como que para mí que no te rinde, salvo que tengas que llenar el tanque de 50 litros. Sí, tengo un camión de 50 litros que lo llenes. O sea, el máximo que lo podés ganar es 200 pesos. Pero siempre me llamó la atención. Porque yo me acuerdo, cerca de mi casa en una estación, que la cola, por ejemplo, quedaba dos cuadras. Y ayer también, cuando di vueltas, me iba para el canal, pasé por un par de estaciones y yo decía, el que está último. Porque vos si está, lo voy a hacer para ahorrar. Pero si llegas a la estación y tenés 15 autos adelante. Sí, o dos colas de cuadras. ¿Qué necesidad? Ya, gracias por todo. A veces hay una cuadra de cola. Sí, sí, sí. Yo he visto dos cuadras. Bueno, en fin, se ve que no era tan polémico porque estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. No, yo en un momento ayer dudé en hacerlo porque me quedaba ponerle menos de un cuarto tanque. Y dije, no, no. No hay necesidad de encajarme de 10 a 11, con suerte, por 100 pesos o por 200 pesos. No, yo mirá, yo creo que tengo medio tanque y lo llené hace mucho. Ahora, desde que me fui del canal, otra cosa positiva también es que no gasto casi nafta. O sea, lleno un tanque y me rinde, creo que un mes ahora más o menos. Claro. Bueno, veo que no fue... ¿Que no fue qué, Jorge? Mariano, le gusta el ranking. Mariano, tengo un ranking para vos. Bien. Ah, tengo una noticia, pará, antes del ranking, que vamos a guardar el final, Jorge, ¿me permitís? Sí. Porque quedé impactado con esto leyendo el observador digital. Es más, entré a leer, añoderando, ver de qué se trataba, ¿no? Parece que el semanario Voces, en esa polémica entrevista que le hizo a Mujica, le llamó Coloquios 2 o algo así. Que la publicaron en dos partes. Le preguntó... Era el coloquio que faltaba, el título. Ahí va. Le preguntó Alfredo García, periodista, dueño casi ya de... Dueño, no. Dueño, sí, de Voces. Le preguntó por qué siempre le daba notas a Búsqueda. Y la respuesta de Mujica fue, no será democrático. Yo qué sé, a veces le doy algo a Montecarlo. ¿Y por qué? Aquí está su disco, sigue siendo el número uno por lejos y dale la vuelta que quieras. Es como me dice Lucía, anda a los programas bobos, que esos son los que ve la gente. Los programas buenos los vemos nosotros. La gente normal, la que vota, ve los programas bobos. Tenés que ir a esos. No te preocupes por ir a los otros, porque es exactamente al revés. Andá a los bobos, los que tienen que ver con el entretenimiento, y ahí tratá de meter alguna. Me recomendó Lucía. Y yo dije, ay papá, esto es algo de la vaina, categoría. Hay que llamarla allá, hay que llamarla allá a hacer una pelota. Ya me dije, acabando. Hay que llamarla a la Búsqueda, que agarra el viaje seguro. Este, obviamente no está mencionado, ¿no? En la nota ni... ¿Sabés que en realidad tiene cierta lógica, capaz que no con las palabras lo que dice tu ponente? Porque hay una... Yo creo que muchas veces algunos programas son demasiado cerrados para el circuito de ellos mismos, ¿me entendés? Vos ves algunas notas que son... A veces con algunas cosas técnicas y demás que no son para el grueso del público, me parece. Sí, o capaz que con entrevistas demasiado largas que resultan aburridas para la gente, por más que esté el presidente ahí, ¿entendés? Sí, o temas muy complejos, que está bueno conversar y está bueno que estén esos programas, pero digo... En cierta manera lo que dice ella es que no llegan a mucha gente, capaz. Claro, como por ejemplo algunos programas de Canal 5, ¿entendés? Que no llegan a mucha gente y que son capaces que terminan haciendo notas con aspectos demasiado técnicos que a la gente no les seduce. Y miren que voy a hacer esta respuesta. ¿Eh? Dale. Hay una respuesta que estamos diciendo. Habló de cómo se cuela Mujica en los grandes medios de comunicación. Cuela, entre comillas. No es fácil, tenés que tener un yeito de cierto glamour, lo inesperado, lo distinto. Los politólogos me dijeron a mí en la época de la campaña electoral que había que tener una racionalidad, que no se podía salir siempre. Y yo nunca les di pelota. Las tesis de Valenti, que eso te prende fuego, ni pelota. Yo seguí como venía y chau. Si algo te da resultado, ¿para qué lo vas a cambiar? Un falo para Valenti, ¿no? Si. Que es el asesor de Astori. Si. Y fue de Tabaré. Y de Tabaré. Lo de búsqueda. Si, pero perdón, en cualquiera de los dos casos les fue bien, porque Tabaré no saliendo mucho, también crecía, ¿te acordás? Si, si. No hay una receta única. Si, pasa que pocos políticos como Mujica tienen esa cosa de que se les puede perdonar cualquier cosa que digan. Claro, claro. Otro se le va a la boca y la gente, la opinión pública y las mediciones le dan. Se ha desgastado muchas cosas, pero también mirá que se ha desgastado un poco también, nada. Ya no es para todo el mundo tan gracioso como antes. O sea, alguna gente ya se calienta. Sí. Igual para todo lo que ha dicho, es mínimo. Les iba a decir, lo de búsqueda y Radio Monte Carlo es imponente. Tienen una línea directa mismo. ¿Monte Carlo? Radio Monte Carlo, particularmente con Monte Carlo es los fines de semana. Casi todos los fines de semana Mujica le da notas a Radio Monte Carlo. Claro. Y hay declaraciones de Mujica sobre algo del fin de semana o de las últimas horas, que se las da a Monte Carlo. O sea, es una línea directa que lo llaman por teléfono y prácticamente atiende él. O atiende Lucía o alguien y le pasa con Mujica. Sí. A veces lo encuentran en lugares, pero es Monte Carlo. Y con búsqueda, una vez cada 15 días, hay palabras de Mujica, que también hay una línea muy directa. Bueno, Monte Carlo es la radio más escuchada de Uruguay. No hace búsqueda, el diario más vendido. O sea, no tiene la lógica, porque Monte Carlo sí tiene un montón de audios impresionantes, pero en los búsquedas más bien. Búsqueda es por el estado, ¿no? La opinión que genera, ¿no? Perdón. Salió, tengo un ranking. Y volvió al ranking de la FIFA. Ah, sí. ¿Cómo está Uruguay? Para mí, volvimos al top 10. Porque ya lo leíste. No, no, no. Lo escuchaste cuando te lo mostré. No, en realidad porque... Yo lo leí antes, Jorge. El otro día escuché que en un programa deportivo, creo que estaba Julio César Gard, y Julio César Gard, que tiene todo en la cabeza, dijo... Probablemente... Antes de leerlo, no lo vi en serio. Julio César Gard dijo... Probablemente Uruguay ascienda al puesto 7 del ranking de la FIFA. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Qué grande, Julito. Primero España, segundo Argentina. Es el mismo hogar que dijo que ganaba Perú, ¿eh? Fuerte. Tercero Alemania, cuarto Italia. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Está metido un país que para mí es insólito. A mí también. Quinto Colombia, que viene bien en la eliminatoria. Sexto Bélgica. Ah, no, pero pasa que Bélgica viene arrasando en la eliminatoria europea y dicen que va a ser la sensación en el Mundial. Tiene un equipo juvenil salado, parece. Tiene un cuadrazo con figuras del Chelsea y otros equipos fuertes. El capitán del Manchester City. Séptimo Uruguay, octavo Brasil, noveno Holland. ¿Me dices Holland? Pero Holanda tendría que estar más arriba, ¿no? Sí, porque aparte también arrasan su grupo. Y décimo Croacia, muchachos. Décimo Croacia, bueno. Croacia, bueno. Croacia también. Claro, porque Holanda es otro que viene arrasando, ya clasificó al Mundial. Sí. No, así Bélgica. Sí, Bélgica es un revista que está ahí. No, pero Bélgica está a punto de clasificar. Porque le tocó un grupo más... ¿La Bélgica el Mundial fue? No, pero ahora está primero en su grupo. Sí, bueno, pero supone que los antecedentes tienen que ir un poquito más atrás. Ni siquiera hizo una buena Eurocopa, capaz que ni la jugó la Eurocopa, ¿no? No, de acuerdo. Los de los rankings son una vergüenza, ¿no? Sí. Ah, igual, no nos quejemos. Estamos séptimos en el mundo, bastante bien. Estamos, vale. Estamos casi igual que la eliminatoria sudamericana. Claro, claro, estamos quinto de eliminatoria y séptimo en el mundo. ¿Por qué empieza a pesar esto? No así por las grupos, sino porque está todo el tema de que esto corre, junto a antecedentes mundialísticos últimos, en el armado de las cabezas de serie, como vos decís. Sí, pero después te cocina igual. Yo creo que, por más que Uruguay quede cuarto para el Mundial, lo sacan de cabeza de serie, lo tiran para afuera y ponen igual a... Sí, a vos. Lo ves. Pero para, ¿cuántos grupos tiene el Mundial ahora? Ocho. Ocho. Pero no se mete en los ocho, porque uno tiene que ser Brasil, que no está entre los... Ah, bueno, está octavo Brasil. Y otro tiene que ser... El campeón. El campeón del mundo. Que está entre los ocho. O sea, que si hoy terminara la eliminatoria, Uruguay es cabeza de serie en el Mundial, entonces... No creo. Al estar séptimo en el ranking FIFA... Si la lógica es antecedente, si el ranking tendría que entrar porque tiene dos campeonatos mundiales. No, 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 claro, pero solo por el ranking, Uruguay se mete, porque entre los ocho primeros están Brasil y Alemania, que son los que ya están clasificados como... No, no se mete porque se mete Brasil en lugar de Uruguay. Claro. ¿Sabes cómo entra Holanda, aparte, antes de nosotros? Claro. Ah, Holanda es vicecampeón, ¿sabes cómo lo meten? Bueno, Colombia menos puede estar de cabeza. Sí, Colombia de cabeza es una fan, es un afano suspenderlo, ¿no? Muchachada, perdón, antes de decirles que hoy el campeonato mundial de anécdotas compite la audiencia, por eso, por Facebook y por el 9390 con el prefijo SP, envíen a aquellos que tengan una buena historia, den un titular de qué se trata el mensaje, en Facebook pueden sí desarrollar un poco más la idea, y entre todos ellos vamos a elegir a los tres que se comuniquen con nosotros. Que dejen el teléfono también por mensaje y por el Facebook sobre todas las cosas. Felicidad, prosperidad. En la hora de las noticias, aquí arrancamos en este... Simplemente, no noticias. En este jueves, estamos en el trado, en la expo Sol Radiante. Bien, que parece que arrancarían sobre la tardecita, ¿no? Sí, la tardecita de hoy. Estamos como todos pendientes, ¿no? Sí, sí, justo fin de semana. Sí, la verdad que no. No, 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 no noticias. En esta declaración difundida en internet, el Ejército Libre de Siria rechazó este jueves la propuesta rusa de colocar las armas químicas del país bajo control internacional, algo a lo que el gobierno de Damasco había acudido. En el mismo comunicado, piden que sean juzgados los responsables del régimen que hayan reconocido poseer este tipo de armamento. Rusia transmitió a Estados Unidos un plan de control de las armas químicas y los jefes de la diplomacia de ambos países hablarán de ello este jueves en Ginebra. Not, noticias. Not, noticias. Ancap dispuso ayer un aumento de 9.7% promedio en el precio de los combustibles a partir de hoy. Me parece que es mucho, pero bueno. Para llegar a esta cifra hemos establecido el precio del dólar en 21.75, a pesar de que el precio del dólar está un poco arriba, más arriba de esa cifra, hemos sido cautelosos y hemos mantenido el precio del barril en 110. Estamos siendo también cautelosos, pensando con un poco de optimismo que esta situación del barril a 114, 115, sea una situación coyuntural relacionada con la situación de conflicto que hay en sí. ¿Por qué cada vez que soy de los combustibles tengo que escuchar al pinta de turno decirlo de tal manera que me siento que me están haciendo un favor? Bueno, él ha seguido explicando que han aguantado y perdido por parte de la empresa durante meses. Y que ajustan en realidad a la paramétrica con el precio del dólar que está por debajo de lo que indica hoy el mercado cambiado. Esto se decidió en Ancap, bueno después hay un decreto del presidente con el ministro de industria que tiene que aprobar esto para que entre en vigencia. Pero en el directorio de Ancap no hubo unanimidad. Estamos en comunicación con Juan Justo Amaro, uno de los directores que está ahí como representante de la oposición, en este caso del partido. Ocurrió lo que es el aumento de 9,7 en el precio de los combustibles y también es correcto que nosotros lo acompañamos. A pesar que tengo que señalar de que la semana pasada nosotros pedimos una apuesta a punto con los nuevos valores del petróleo y con el valor del dólar a ver cuál era la incidencia en los números de Ancap. Es claro que la incidencia en el informe que pedíamos la semana pasada iba a marcar una diferencia negativa para el organismo. El tema es que también en la misma jornada nosotros hicimos la manifestación de que nos parecía que no podía caer todo el peso de variables como el petróleo, que si Ancap nada tiene, ninguna responsabilidad tiene en el precio internacional del petróleo. Tampoco el ciudadano de Uruguay tiene ninguna incidencia en el precio del petróleo. Entonces me parecía que no era justo cargar todo sobre el consumidor cuando va a boca de surtidor y que tenía que haber una contrapartida con algún renunciamiento impositivo, o sea, rebaja de dimensi, para que el aumento, que ya sabíamos era grande, no fuera tan grande. Bueno, eso el equipo económico no lo llevó. Lo que implica más de 3 pesos por litro en cada una de las naftas. ¿Cómo quedaron el precio de estas? A ver. ¿Quieres saberlo? Bueno, 42 con 10. La nafta premium está a 42 pesos con 10. ¿Cuánto? 42 por 10. 42 con 10. ¿Por litro? Por cada litro, sí. ¿Un dólar y medio? 42 por 1. Un dólar y... Sí. ¿La nafta super? 40 con 60. ¿Y el gasol que era tan barato antes? 78 con 70. Y la garrafa de 13 kilos de super gas pasará a costar 416 pesos. De alguna manera podía esperarse un incremento en los combustibles. Quizás lo que sorprende es la magnitud del mismo, ¿no? Casi un 10%, un 9.7%, creo que es el promedio, 9.6. Ha atizado el precio de los barrios, por los conflictos en el Oriente Medio, ¿no? Porque no solamente está lo de Siria, está también el tema de Egipto, Canal de Suez, pero ahí pasan los barcos. O sea, hay una cantidad de variables candentes en el Oriente Medio que empujan al Salvador en el petróleo. El diputado nacionalista Pablo Abdal anunció que convocará al ministro de Industria, Roberto Kreymerman, y al presidente de Ancapra Luz, que indica al Parlamento. Abdal ha considerado que la decisión de ajustar los precios de los combustibles es apresurada y poco transparente. En Abdal este aumento tiene connotaciones de carácter fiscal, lo que es rechazado por el ministro de Economía. Es un ajuste del 10%, apenas maquillado, para que siga siendo de un dígito, pero es 9.7%. Y nosotros entendemos que tiene connotaciones ficales, que lo que preocupa por esta vía el gobierno es generar recursos a través de los impuestos que graban los combustibles, que graban el gasoil y que graban en campo como empresa pública, para por esa vía obtener lo que aparentemente se ha decidido de obtener a través de los ajustes tributarios. Valverde, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo reciben esta noticia, Valverde? No, realmente es un mazazo espectacular y nos parece bastante raro que el ministro de Economía pinta más a un ficalazo que a un aumento de combustible. Sí, ustedes lo están viendo así, esto pinta más a un ficalazo que un aumento real por paramétrica, digamos. Y llegamos a la conclusión de que no hay elementos que justifiquen un incremento de los combustibles, por lo menos en forma tan apresurada como el presidente de Ancap lo ha planteado. Bueno, lo va al consumidor. Aldo, hay que... Lo van a ganar a las tarifas de los consumidores. Ayer más temprano el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, había adelantado que el ajuste de los combustibles era necesario. El precio de los combustibles en Uruguay refleja y debe reflejar los costos reales. Uruguay es importador de petróleo, mal haría Uruguay como importador absoluto de petróleo en vender combustibles procesados de petróleo con pérdidas operativas. Sería básicamente como subsidiar importaciones, lo cual sería verdaderamente de muy dudosa racionalidad y conveniente. No, 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 no. Noticias. 珍 que nos daga Bobó, Jacodzi. Clarito, ¿no? El razonamiento, ¿no? Los Iluminados, Mujica y Luciato Polanski, que no ven la porquería que ve la gente, el vulgo, que ve programas bobos, ¿ok? La gente normal, la que vota, ve los programas bobos. Tenés que ir a eso. No te preocupes por ir a los otros, porque es exactamente al revés. Andá a los bobos, los que tienen que ver con el entretenimiento, y ahí trata de meter alguna. Y ahora, ¿qué decís? Bueno, pero en relación a un tema que está muy en boga en el día de hoy, creo que ninguno de los programas que hemos estado fue en Mujica, ¿verdad? No. O sea que no hicimos programas bobos. No, no, no. No hicimos programas bobos, que son los que miro en la gente. Por eso capaz que tampoco estamos en la televisión. También. Claro que no es posible. Por eso también. Lamento informarle que hay programas que no son bobos y que los ve mucha gente también, y que la gente no es tan boba como piensa. Con ustedes, Roberto Petimalo. El bacallate, el monstruo alado. Escuchame, poneme que tengo que poner en punta el disco. Te he hecho un burro para poner esto, ¿eh? Escuchá. Porque me encanta la letra, me encanta la letra para la gente que está políticamente confundida, para la gente que si el mundo fuera justo la gente leería la letra de Revolution y se daría cuenta que si usted dice que desea una revolución, muy bien, usted sabe que todos queremos cambiar el mundo. Usted me dice que sea evolución, bueno, todos queremos cambiar el mundo, pero cuando usted me habla de la destrucción, usted no sabe que usted no puede contar conmigo. Así que déjeme afuera. Cuando usted desea dinero para gente con mentes que odian todo lo que le puedo decir es, hermanito, vas a tener que esperar para contar conmigo. Vos decís que hay que cambiar la constitución, bueno, todos queremos cambiar. Nosotros preferimos cambiarte la cabeza. El día que dijeron eso, yo creo que el mundo cambió. Gran letra, gran tema. Esto es el mundo fuera justo. Esto te gusta, Jorge, ¿verdad? Me encanta. Sí, señor. Demítense. Revolución. Sí, señor. Le mando un abrazo grande al Chust, gran hincha de Miramar Misiones, que me trajo de regalo la camiseta de Martín Crosa del Tincho Crosa del Día del Ascenso y una camiseta de Miramar de básquetbol de los 60 años. Y de paso, les quiero informar que acaba de renovarse la directiva de Miramar en básquetbol, ¿no? La de Miramar Básquet Club. Y el presidente es Sergio Modernel y el vice es el Chust. Vice de Miramar Básquetbol. ¿Es el Chust o el Chú? Chust. Como dice el Chú. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Él firma como Chust. El presidente Modernel es algo de... ¿El cauchito del talú? No sé, no sabría decir. Muchachos, ¿vamos a recibir propuestas para opinión fija? Las pueden enviar a segundapelota.oceanofm.com Por mensaje de texto al 9390 con prefijo SP. Sí, señor. Y por teléfono al 26289626. Bueno, te explico, sí. Tema libre. Esto es genial. El Linga lo escribe. Tema libre. La inmunda frase, fútbol, señores, y también señoras cruzas para acá. Arranca de partido Javier Díaz. Quiero explicarles. Yo un poco vengo a ser el encargado de las redes sociales. Si ustedes quieren... O sea, también pueden participar... Estás empapado en ellas. Claro. Ustedes también pueden, de alguna manera, proponer sus temas para opinión fija y vertir opinión sobre el programa a través de Elias. Que son el Twitter, arroba Segunda Radio, o el Facebook, que es Segunda Pelota Radio. Excelente. Muchachos, el amor a larga distancia. ¿Es posible? Jorge Luis escribe esto y parecería que fuese hasta una propuesta del gran Jorge Luis Borges. ¿Sabrán los políticos que de Boulevard para el Oeste también es Montevideo? ¿Qué más tienen por ahí? Opinen de el orza y de baño. Una persona va al baño a hacerlo segundo, a jugar en Chicago, dice, dejando un olor horrible. Cuando uno entra, porque solo va a lavarse las manos o va a buscar un papel y sale, resulta que aparece el golpe de una chica esperando para entrar. La chica obviamente va a pensar que este aroma fue creado por nosotros. ¿Qué debo decir, hacer? Esta que llega es muy delicada, pero está, la vamos a leer. Tema libre, el fetiche de Fede Montero con las Madres Jóvenes. ¿Dónde te estarás metiendo? ¿En qué andás? ¿Por qué jardín estarás haciendo caminata? ¿Qué jardines estarás recorriendo? ¿Quién gana una pelea entre Van Damme y Chuck Norris? Otra top 3 de canciones de ciudades, ya sea en título o contenido. ¿Tenés algo para decir? Sí, crees. No tenés, no podés ni agendar. Ya, me imagino dónde vienes por un chiste que puse en Twitter. Ah, mirá. Te ponés chistoso y saben que te estás fileteando una mujer que es mamá. No estoy fileteando a nadie. Tema libre llega por acá, insistente este, la polución nocturna. Sí. Muchachos, no veo programas bobos ni buenos. No miro tele directamente, pero sin embargo, voto. ¿Cuál sería mi voto? ¿Anulado, en blanco? Pregunta Jorge. ¿Cómo se coloca el papel higiénico en el dispensador? ¿O cómo debería hacerse para que se retire el papel tirando desde abajo o desde arriba? ¿Cuándo aceptaremos que no somos un país y que por eso es tan caro vivir en este burdo invento? Bueno, y acá llega una propuesta que también es sobre lo que vos leíste de Mujica en la nota con voces. La única forma de votar a los Tupa es siendo un bobo, claro, si están haciendo mierda el país. Bueno, pero eso fue una opinión, no fue una propuesta de nada. No, no, digo, quise decir una opinión, una opinión que está llegando. Cuando estás en un ómnibus y se sube, ya sea un grupo de escolares o iniciales, ¿cuál arma más quilombo en el ómnibus? Hay poca comida, pero hay muchas balas. O hay poca plata, pero hay muchas balas. No sé de qué se trata esto. No sé, pero este tampoco sé porque se corta el mensaje, así que pido a la mujer que lo complete. Porque es interesante la pregunta empezado. Dice, todo comenzó un 31 de octubre del 2003, cuando tenía 40 semanas de embarazo. Como me faltaba una semana, estaba re tranqui. Me levanto re contenta y se corta el mensaje. Me suena que era para la anécdota. ¿Esa? Me suena. La anoté como para esa. Entonces era para la anécdota, es fantástico. Las tácticas del gobierno para generar humo o valarse un resultado deportivo para distraer y mandarse un impuesto de algo. En este caso, el de combustible. Atención porque 5 y media anuncian el aumento en el boleto. Sí señor. Que pasa de 20 a 21 pesos. Otra más que hay que parar de pecho. O sea, la inflación se complica, ¿no? Llega esta propuesta que dice así. ¿Qué es más caro? ¿Una novia de plata, que incluye salidas más caras y más salidas, o una novia medio pobretona? Y entre paréntesis dice, morís con los pagos todos vos. Saludos. Lucas. ¿Cómo es? Repetime bien. ¿Qué es más caro? ¿Tener una novia de guita o una novia pobretona? Y probablemente una de pobretona, ¿no? Claro. Pero... Sabemos que la de guita no quiere gastar su vida. Dice que capaz que la de guita te exige salir mucho más y a lugares más caros y capaz que tenés que pagar vos, no sé. Ah, claro. Sí, bueno, te pasa mejor, capaz. ¿Es verdad que los bebés vienen con un pan abajo de brazos? La pobretona también puede darte amor. Lo importante es el amor. Papá, es el amor y es ese no sé qué, Jorge. Cuando hay química, hay química. Lo importante es la sal y pimienta, papá. Lo importante es la piel. Sí. La clínica. Y lo importante, ¿sabés qué es lo importante? Lo importante es competir. Sí, lo dejo ya en piel de cubertona, seguro. Cuando las moscas hacen la chanchada, ¿quién vuela? ¿Quién vuela? ¿La hembra, lo macho, los dos? Pregunta Carlos de Piedras Blancas. ¿Vieron? Perdón, voy a hacer una... Quiero pintar la tarde con una... Con una... Pintar la tarde de colores y con amor también. Hay una terita que está empollando tres huevos acá en el jardín de la radio. Ahí la tienen abajo. Está desde ayer empollando, papá. Claro. Y allá, parado, arriba, de un lugar más alto, haciendo guardia, está su terito, elogiando que no pase nada. Qué grande. Mirá, lo está ahí como de guardia, mirando por un lado, para el otro. ¿Y estos dos qué pito tocan, Jorge? Dos de medio. ¿Y esos son los hermanos? Son inquilinos, vecinos. Y son amigos, porque están ahí como guardias. Es una imagen, ¿eh? Yo me hice la cabeza que era así, pero capaz que no hay. ¿Qué pasa? A la aguance, venga el agua, ¿no? Divina escena. Bueno, muy bien. ¿En la picada el salamín va en rodajas o en cubitos? ¿Los gobernantes nos consideran tan idiotas de que gana Uruguay un partido y nos suben todo? Muchachos, ¿cuántas veces entra y sale el gorreón del nido en una relación sexual promedio? ¡Hola! ¿Tenemos una llamada? ¿Escucharon? ¿Cuántas veces entra y sale el gorreón del nido en una relación promedio? Acá hay una que me toca la fibra íntima. ¿En qué fecha Mariano Cuimbae tendrá finalizada su tan ansiada tesis? ¿Habrá fecha para eso? Habrá fecha. Y después hay otra que dice, ¿cuál es la función de las letras en los dígitos de los teléfonos fijos? Si en estos no se pueden mandar mensajes de texto. Muchachos, si tuvieran que elegir ser otra persona del programa, ¿quién elegirían ser y por qué? ¡Hola! ¡Hola! Sí, adelante. ¿Cómo andás, piñe? Bien, bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. Estás medio preocupado por Mariano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tiburón? Se venía en picada allá. ¿Por qué? Va a laburar en Biesa en la radio, va a la talud. Sí, sí. Me dijeron que se veía mejor el partido ahí en la iglesia Cerrito de la Victoria que en el talud, Mariano. Sí, pero estuvo lindo, ¿no? ¿Cómo estuvo esa reunión? Es mentira, dice que se acercó gente para darte ropa y canasta de comida en el estadio. No, 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 no. Pero sí sentí el calor de la gente, que es importantísimo. ¿Había algún oyente? Había oyente, sí. Y te digo una cosa, mis amigos... ¿Había gente que fueron al palco porque fuiste vos, sabías, no? ¿Aquí al talud? Claro. ¿En serio? Sí. Ah, cierto, y hubo un par que me... una pareja que me vino a saludar que me dijo que como que se convenció de sacar cuando escuchó que yo daba manija con el talud. ¿Estabas solo o con amigos? No, con seis amigos. Ah, bueno. Y con niños también. ¿Los niños? No, claro, viste un carajo. Algunos se quejaron en algunos momentos. Sí, claro, Mariano. Pues yo te digo la verdad, está bien, si no te sumamos. Pero podrían llevarlo vos y tus amigos a una tribuna, no te digo. Pero hay un lugar que está repintoresco para los niños que es trepado a la valla esa y sentado como entre la valla y el tejido. Y uno de ellos se sentó ahí y vio un poco mejor. No, te iba a decir, tiburón, que mis amigos que me criticaron en la previa cuando compré esas entradas super económicas... Sí, van, quieren ir con todos. Estoy escuchando ahí, quieren volver. Son gran oyente. Sí, ahora por cábala todos quieren ir a ese mismo talud al partido con Argentina. Sí, vamos río, está bien. Vamos río. Bueno, ¿algo más? La propuesta ahí, escuchan en el informativo, ¿no? Que están escuchando y podemos poner un ejemplo. Onda, el piñe, escuchar a la policial. Puah, el piñe lo van a llevar en cana y se te apaga la... se te apaga, te quedás sin luz. Cada quien piense por qué llevarían en cana al otro. Onda, no sé, un ejemplo, te hacés la cabeza, o robo, asesinato, no sé. Cada uno diga cómo terminaría la historia. ¿Cuál sería la causa de cada una? Perfecto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. En las hemáforas que aparecen los carteles que toquen el botón para cruzar, ¿realmente funcionan esos botones? ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué querrían para ser felices o qué les faltaría si tuvieran todo lo que el dinero puede comprar? ¿Quién es el Ringo Star de nuestro país? ¿Cuándo viene Ringo? Creo en octubre, ¿no? En octubre al Conrad, ¿no? Sí. ¿Cómo me gustaría...? ¿Sabés lo que me gustaría? Yo nunca fui a ver un recital al Conrad. Fui a ver otras cosas, fui a ver torneos de tenis que hubo y eso. Bueno, me gustaría ir a ver a Ringo Star, ¿sabés con quién? Con Diego Ríos. Pero parece que es de esos recitales que solamente ni siquiera compras entrada, parece. ¿Con invitación? Es con invitación para los jugadores frecuentes o clientes del hotel, ¿no? Algo así. Pero creo que si se gestiona, se puede conseguir. Yo nunca gestioné ninguna. Vos has hecho más gestiones. Lógico. Abundante. El señor director está cantando que esa platea va a estar. No está, ¿no? Pasa que a Ringo hay que tratar de traerlo porque habría que inaugurar ahí el monumento de los Beatles que veo que no avanzo. ¿Qué ganas de complicar el día hoy? Está pelado, ¿no? No, entre la Fagar y esa me estoy acabando la posa. ¿Verdad que es el único laburo que te va quedando? Yo qué sé. Hacé lo que quieras. El piñe. ¿Es así de que tiene amigos por todos lados? ¿Que lleva alguien con todo el mundo? ¿Vos de mamadera para no quedar mal con nadie? Apocalipsis zombie en Uruguay. Tiene dos opciones para sobrevivir. Con la mujer, que siempre desearon, pero en una situación de poco alimento y recursos en general. O una casa tipo Fortaleza con un político. Abundantes recursos, tecnología, baño, etc. Pero es un suicidio escaparse, o sea, es imposible, dice, escaparse. ¿Qué prefieres? Mire que bueno, esto ya vamos a una voz en el teléfono. El chino aquel que supuestamente vendía drogas, ¿recuerdan? En Ciudad Vieja. No me acuerdo. Que leímos hace unos días. El mismo oyente que mandó esa propuesta dice, al otro día que mandé el mensaje, estaba sentado el chino afuera avisando a clientes habituales. No arrimó cajones, se ve que escucha SP. Sería muy fuerte, ¿no? Para ustedes, ¿cuáles deberían ser los ocho cabezas de serie del mundial? ¿Quién está en línea? Aló. Buenas tardes, canario. ¿Cómo andás? Destacular. Palpiñe, ¿eh, está? A ver. Está re banco, piñe, mirá que es. Está re banco. Pero. Pero. Ahí va. Hace una semana, más o menos, en el programa este del Salud del Millón. ¿Qué hice ahora? Tuviste que hacer una publicidad para Motociclo de un deshumidificador. Sí. La propuesta mía es, ¿cuántas veces, cuántos días te llevó a aprender la palabra deshumidificador? No seas toro. ¿Y cuántas tomas tuvieron que hacer para poder filmar esta publicidad? Yo soy un profesional. Anoche lo vi, Salvo en el Millón, y me dio mucha gracia la risa de la chica. Qué muchacha, bonita y alegre, ¿no? Y cómo vos la incitabas a que se riera, hay una risa muy particular, ¿no? Sí, sí. Imaginen que hay un referéndum para instalar un día en donde reine la anarquía y todo vale. Uno puede robar, matar, violar, etcétera, sin consecuencias, con el riesgo de que a uno le hagan lo mismo. ¿Ustedes votarían a favor? Por las hermosas piernas de Escoltore como tema libre. Cuando hablan de Escoltore se refieren a Lula Alegro, ¿verdad? Sí, señor. Hola. Bueno, perfecto. Hola. Hola. Sigue adelante. ¿Todo bien? Bien. Ayer escuchaba la propuesta de Federer, ¿sabes? La de Salvo de la Emisión y tal cual me acordaba María lo mismo, ¿viste? Que no se supieran que era suizo, está complicado. ¿La de Federer? Sí, sí. Claro. Vamos al lado. Escúchame, la mea cortita. Los que tenemos 40 años para abajo, vimos en cada uno de los deportes a los mejores deportistas de la historia. Ejemplo, Pútbol Maradona, Tennis, Federer, Foxeo, Tyson, así sucesivamente. Claro, claro. No, hay básquet o el Jordan. Pusain Bolt, ¿se entiende? Pusain Bolt es verdad, ¿eh? Puede ser que le ponen el daño para abajo o que no vimos los otros y por eso creemos que vimos lo mejor. Perfecto. Abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo. ¿Entrar al agua en la playa muy frío de golpe o despacito? Pregunta Mona. Ya estamos en crisis para mis iso y comerciantes, estoy oyendo. Y está llovinando acá en esta zona de Montevideo. Sí, anuncian en Paso Molino y Sallago también agua. Acá dice, de Tero Jorge nunca es en pareja, siempre son tres o más. Opa, cestita. Bueno, entonces son los dos que están ahí custodiando, el norte y el trueno este. Y de quién serán los hijos, ¿no? Muchachos, acá escriben por mail esto, proponen esto. En el tránsito, ¿te respetan más dependiendo del auto en que estés circulando? Es decir, si estás en uno de una marca muy importante o grande de tamaño, ¿te respetan más? Los que vinieron a instalar fibra óptica me afanaron un perfume marca Polo. ¿Quién debería hacerse responsable? ¿Quién tiene más huevo? ¿El pueblo brasilero o el pueblo uruguayo? Preguntan por mail también. Describan al uruguayo promedio físicamente, altura, peso, pelo, etc. Estamos viviendo un invierno muy gay, dice. ¿En qué canal no trabajarían? Nunca opinen, no se caguen, dice. ¿Pasó de moda el huevo pasado por agua, así como la polenta frita y los tomates rellenos de arroz con atún? Ya te digo de frente y mano que el tomate relleno de arroz con atún no pasó de moda. El Pato Celeste y su violencia, dice. ¿Por qué qué pasó con el Pato Celeste? Estuvo ahí un temita con el Cebolla y Suárez, ¿no? Con el tema de la foto en el himno, creo, ¿no? Que lo sacaron de la foto, ¿no? Ellos decían ayer como que lo retiraban medio bruscamente los jugadores de la Selección. ¡Hala pelota! Pero no, yo no vi ninguna imagen, estoy repitiendo lo que se va acá. ¿Esto en Colombia? No, 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 acá. Contra Colombia. Contra Colombia, va. ¿Por qué los canales uruguayos no pasan programas como De Calgrón, Tene Cataplón, No Toca Botón? Creo que levantan mucho el rating, dice. Tema libre, cómo definen a una mujer guerrera, Lorena Nachajón. Acá mandan una foto, el librero manda una foto para que, por si tenés calor o algo, Jorge, para que metas la cabeza acá en este chorro y te despejes un poco. Por favor. Es como una ducha, es como un chuveiro que manda. Mariano, ¿tienes las manos como la veleda de la Rambla? Porque se agarra bien a la goma, dice. Bueno, ¿estamos? Estamos pronto. Llegó la nueva línea de shampoo Dove Men Care, especialmente desarrollada para las necesidades del hombre. Su fórmula con cafeína fortificante le da 10 veces más fuerza a tu pelo. Mantén tu pelo más fuerte y sano con el nuevo shampoo Dove Men Care. Presentó Dove Men, para su nueva línea de shampoo con cafeína fortificante, desarrollada para el cabello del hombre. Dove Men, pelo 10 veces más fuerte. Bueno, vamos a opinar. Rómulo, ¿arrancas tú? Sí, arranca yo. Me gustaría que nombraran tres temas o tres canciones de ciudad. Tiempo. ¿Cómo me podés poner? ¿Sabes que casi les alicia? Tres temas o tres canciones de ciudad. Sí. De ciudades cualquiera. Por ejemplo, bicho de ciudad también, la palabra ciudad. ¿A ti está la palabra ciudad o una ciudad? Arde y la ciudad, por ejemplo. Por ejemplo, mi Buenos Aires querido no va. Puede ser porque Buenos Aires es una ciudad. Vale, está perfecto. La palabra o una ciudad. Voy de vuelta. La lluvia cae sobre Montevideo de los traidores, adentro. Aparte sirve para hoy. La de California que me gusta a mí. California Dreaming, de Mons, de papas. Ah, pensé que le gustaba Hotel California, Jorge, y el corazón se me estremecía. También me gusta Hotel California. A ver, después te voy a elegir un... Un San Francisco Bay Blues, la de Clapton, que está en el Amplá, que es una maravilla. Mi Buenos Aires querido tiene que andar. Perdón. Hotel California no estaría incluida porque California es un estado, no es una ciudad. ¿No? Yo te elijo... Los Ángeles es la capital de... LA Woman, ¿ves? Exacto. Yo te elijo al Hombre Lobo en París. Bien, López, excelente. ¿Qué más? ¿Cuál es? ¿Cuál es el Hombre Lobo en París? Es un hombre, Dennis... Nunca lo miraste. No, es un remón. ¿De qué más? ¿Cómo es que se llama el que lo canta? Esto, papá. Son oriundos de la Unión. ¿No? Sí. Me arranca. La luna llena sobre París, Jorge, nunca lo escuchaste. Y no tiene boleta, ¿eh? Es un temazo. Y después la tercera que te elijo es... Alguna que venga de Estados Unidos. Pará. Pará. Ah, bueno. Pará. No nombrar a Frank Sinatra con New York, New York es una... Es una infamia. Sí, sí. En realidad, sí. ¿Sabés qué? A mí me gusta el libro de Mauricio Ubala, Montevideo. Me gusta mucho. Con su voz, Marín Agra, cantar. Es linda. Sí. Ya elegí una de Montevideo, yo le paso. Yo metí una de Montevideo, una de París y la otra va o para Estados Unidos o para la República Argentina. Pero creo que voy a ir para Norteamérica. La ciudad de la furia como Buenos Aires es una maravilla. A mí me gustaba mucho, pero es país, no es ciudad, la de Yusha, que decía, pero extrañaba la belleza de Brasil. Nombrá un país. Claro, pero no es una ciudad, ¿no? A mí me gustaba. El chiste es obvio, ¿no? Yo tengo mi tres canciones. Esa aberración la dijiste el otro día en el canal, yo casi me infarto. ¿Cuándo? A vos te gusta, Yusha, le tiraste a Karina un día, diez de la noche. Sí, claro que sí. Perdiste la línea. Perdiste la línea, me gusta. Son muchas horas. Yo estaba viendo y luego me agarré la cabeza y dije, no, Jorge, no. Bueno, Garota de Ipanema es un temón, aunque Ipanema en realidad es un barrio, ¿no? Claro. Bueno, voy con el gran Frank Sinatra, porque tiene que haber clásicos acá. New York, New York de Frank. Hay una que está en la banda sonido de Forrest Gump, que es la de If You're Going to San Francisco. Esas también. Esas es un temón. ¿Lo tienes, sí? No, no, no lo recuerdo. If You're Going to San Francisco. Scott McKensey. Scott McKensey. ¿Sabes qué nombre? Me tiemblan las piernas. No, no lo nombra la ciudad, pero está claro la de los olimareños. Siento clarito el olimar, que parece genial. Sí, señor. Y la brisa me trae olor a monte. Es un temaz. No sé cuál es, ¿Adiós mi barrio o no? No, no, Adiós mi barrio es este... El viejo barrio que te va. El viejo barrio que te va. Está llorando, ¿no? Adiós mi salto, puede ser. Sí, adiós, adiós, que pasenme. Están mandando información ahí, Jorge. Está, muchachos, hace como 10 minutos. No, no está. Yo tengo mis tres canciones. This City Never Sleeps, de Ulymics. South City, de Parlan Brothers. Y City Lights, de William Pitt. Clásico de conciertos. Bueno, pero en el buscador del programa pusiste City, las tres que saltaron primero, Rómulo. No, me tira. Qué raro que acá tenemos a Rupenian y no conocen ninguna. Capaz que si las escucho, las conozco. ¿Berge López no las conoce? ¿Qué lo parió? Son todos crag, ¿eh? Vos, ¿sabes lo que pasa, Alvarito? A veces cuando opino de música, como que me ningunean. Me ningunean porque como que sienten que no tengo el mismo derecho de ellos a opinar. Como que tengo un oído diferente. Sienten que no tengo la capacidad. No, cualquiera puede opinar de música, papá. El que tal logra de periodista, Mariano. ¿El qué? El que catalogan de periodista. No, no, no. Y ya ni eso. Es increíble, hermano. Qué falta de respeto. Tema 2. Propuesta. ¿Sabes qué? Sobre todo falta de respeto, ¿sabes? ¿A qué, Jorge? A la trayectoria. A la trayectoria. A la trayectoria. Esto es lo más delirante de todo lo que ha pasado en el programa de hoy. Bueno, en el segmento, metiéndonos en el bolsillo de la gente, ¿cuánto ganará Victoria Rodríguez? ¿Esa es una propuesta? No, digo no. Ah, tema de ojo. No, 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 no. Digo para dejarla picando. Ah, bueno. Pero vamos a ver que los días ha tirado una tuya también, ¿eh? Tiraron cuánto ganará Jorge Piñerúa entre todos. No, 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 no. Dieron mucho más. Jorge Empala. No. Jorge Empala Piñerúa. No, aparte es entre la gente, no es nuestra. Ah, claro. No, que Empala, loco. Ojalá, el año que viene, ojalá tengamos suerte. Bueno, muy bien. Tema 2. ¿Me permitís, Jorge? Sí, claro. ¿Cómo que no? Propuesta. ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué querrían para ser felices o qué les faltaría si tuvieran todo lo que el dinero puede comprar? ¿Cómo es la primera parte? ¿Qué tendrían? Sí, alguna vez pensamos, en caso que sí, ¿qué? ¿No? ¿Qué querrían para ser felices o qué les faltarían si tuvieran todos los medios? Plata y demás. Pa, ¿vos decís para encontrar la felicidad plena? ¿Qué tema más profundo le dijiste hoy, Pablo? Yo vengo bien, estoy andando bien, andando bien. Yo capaz que un poquito más de tiempo libre. Capaz que un poquito, un par de unos años menos, capaz. Y un estado físico un poquito mejor. Un poquito más de salud, te diría. Me falta un poquito más de salud, un poquito más de tiempo libre y un poquito menos de años. Claro, no. A ver, yo... Después la llevo a taquita. Yo pensando en lo físico, lo único que me hace falta para ser feliz, de repente sería tener mi rodilla derecha sana para poder hacer deporte tranquilo, todo lo que quiera. Que tengo ahí un ligamento roto, que nunca me lo operé y otras cosas. Ahora, menisco y no sé cuánto. Pero es algo, es algo. En realidad termina siendo un detalle eso. Y después capaz que, qué sé yo, no sé, bueno, vivir la experiencia de ser padres probablemente. Yo creo que con eso llegaría la felicidad completa. Yo me anoté los ítems. A ver, Pablito. Algunos económicos, algunos sentimentales y de... La mayoría de económicos seguramente. No, no, no. No. Sería más feliz con más tiempo, ahí coincidimos con Jorge, más autoestima, pudiendo jugar al fútbol en cancha de césped natural, con una casa de balneario... ¿Cada cuánto tiempo? Una vez por semana. Muy bien. Con una casa de balneario y con hijos. No estás tan lejos, Pablito. De llegar a todo esto. Claro, no, no, no. Seguramente muera antes de esto. Está lo de la autoestima capaz que lo va a firmar. Sí, sí, eso. Creo que es más costoso eso que todos los otros. ¿Vos con el tercero? Yo creo que igual si hubiese sido sincero, sería su nombre plenamente feliz. Sí, sí. Sí, sí. Pero igual si hubiera Mastix, la lista correría para abajo. Bueno, Ope. Fue al baño. Ah. Hizo lo segundo, una varola insoportable. ¿Sabes que creo que está más bueno decir hizo caca que decir hizo lo segundo? Los segundos te parece que hasta el tiro ya es mejor que decir hizo caca. Sí, claro. Hizo popó. No, caca. ¿Ya está? Sí, caca. Fue de cuerpo. Fue de cuerpo que es un clásico. Como vio el diente. Bueno, A fue de cuerpo al baño y dejó una varola que parecía que se había comido. Gorila. Un gorila. B entra inmediatamente después y, pá, qué varola. Se lava las manos y cuando sale viene la chica de la que él está enamorado. En un cumpleaños, en una reunión de 10, 15 personas. Y se enfrenta así y ella se muestra y me dice, pá, ¿qué debe hacer este muchacho? Excelente tema. ¿Cómo te gusta la inmunicia? Al fin tenés casi la misma pasión que yo por la escatología. No, no, yo tenía otra. ¿Qué dicen? Yo creo que ahí la que yo haría es de frente y mano soltar la responsabilidad de la culpa sobre un episodio que no te compromete. Porque lo lógico es que ella piense. Pero, ¿cómo decirlo? Ella entra y dice, buh, qué, este muchacho se está pudriendo por adentro, entonces yo qué hago, abro la puerta y la mía pasó alguna vez. Es más, me pasó a mí mismo, siendo quien fuera del cuerpo, y al salir decir, ah, no sé, lo que hizo es que tú antes que yo no pienso. Se tienen que estar muriendo. Respirando afuera, negra. La culpa es para otro. Se te van a caer la peca. ¿Qué fue el hijo? Yo creo que la miro en los ojos y digo, mirá que este muerto no es mía. Claro, de frente. Que este muerto no es mía. De frente y mano hay que sacarlo. O la otra está buena también, echas atrás a la otra. Digo, yo digo, prepárate. Y tirar el nombre de otro. ¿Vos viste lo que hizo, Fabregato? Preparate porque esto está insoportable, le digo yo. Ah, sí. Acá el cretino que estuvo antes no tiene perdón. Yo entré a hacer pichicas y me saco mareado. No, algo así, ¿no? Sí, sí. Con humor. Tema número 4 y último. ¿Cuál es la función de las letras en los dígitos de los teléfonos fijos si en estos no se pueden mandar mensajes de texto? ¿Vos sé que sigues inestando eso? Sí. Sí. A mí lo que se me ocurre es que lo deben seguir así. Capaz que cuando nació, nació con otro cometido, el que creó los teléfonos así hace muchísimos años. Pero que hoy lo sigan fabricando así, para mí que tiene que ver con que a muchas personas capaz de les resulta más fácil recordar letras que números y capaz que algunas personas necesitan asociar un número de teléfono a determinadas letras o palabras pequeñas. Y hasta se los pueden dar, por ejemplo, no sé, tipo en Estados Unidos uno que sea el 2-900-FOOD, por ejemplo. F-O-O-D o algo así. Si no, no tiene razón de ser. No, pero parece el 2-900 y las letras que corresponden a... No, 2-900-OLA, por ejemplo, acá. Recordarlo por hola e ir a las letras, a la número de la H. Sí, eso a nivel mundial existe, ¿no? En Uruguay no existe. Siempre recuerdo la... El teléfono de traer de afuera, ¿o? Sí, eso seguro. Entonces... Siempre es genial el cuento de Carlitos Barceló, el de Sociedad Anónima, que volvió loco al dueño del 099, creo, ponele, Gaucho. ¿Sabían eso? ¿Sí? ¿Cómo? No, no, no. Él estaba enfermo con conseguir el 09X Gaucho. Ajá. Si uno escribe Gaucho, gente que tiene nombre o apellido de 6 letras, que lo aprovecha con el número. Claro. Y lo llamó, lo llamó, lo persiguió durante un tiempo hasta que el hombre, bueno, quebró la mano y dijo, está bien, te lo doy porque me tenés podrido, ¿no? Y quien quiera contestar a la Sociedad Anónima, llama a Bárcelo a ese teléfono. Así hace unos años, ahora no sé, ¿no? Y ahí se responde por esa lógica. En Argentina, ahí viene la publicidad que hay 08000 tanto, que se usa mucho más eso. 0800 Itaú, por ejemplo, y llamás, apretando Itaú, los botones. Pero acá no se usa, no hay tradición de eso. Pero los teléfonos de línea, ¿todos tienen letras? No todos, pero muchos sí. Los de botones sí, los que se usan en casa, los incalámbricos. Oh, sí. Casi todos, para mí casi todos siguen teniendo, el de casa tiene. Claro, me parece que es una ventaja que no se ha explotado acá, eso es lo que me parece. Termina siendo más fácil de recordar el número, si lo asociás a letras o a palabras. Para la empresa. Yo me diría crack, por ejemplo. Fenómeno. O crack. O re-crá, sí. Bueno, tiene que coincidir en la cantidad de letras, en el tamaño del llamado, ¿no? Muchachos, tengo que brindar una opinión, un comentario, no opinión, no. Un comunicado que es maravilloso. Que nos la enviaron amigos que difunden. El próximo sábado se disputará en Montevideo el primer abierto uruguayo de ping pong con obstáculos. Ah, esto es genial, me dijeron. ¿Dónde es que es? ¿El club de bochas del rincón del parque? Club de bochas del rincón del parque. ¿Y cuáles son los obstáculos en el tenis de Mesa? Giribaldi, ahí en la calle Giribaldi que es la que muere en la plazoleta ahí. Detrás del cusarito manzana. Ahí va. Yo pensé que era joda, pero no. Hay una asociación que es argentina, inventores de este deporte. La asociación argentina de ping pong con obstáculos, que fueron los fundadores de este deporte y organizan este evento junto a la cerveza Jennifer. ¿Esto es cierto? Sí, señor. A mí me lo mandó mi amigo Andrés, calculo que tendrá seriedad. ¿Qué es el ping pong con obstáculos? Se preguntan, lo dice la gacetilla. Es un deporte de lógica que consiste en agregar al ping pong tradicional obstáculos físicos y mentales para darle mayor dinamismo, inesperabilidad, democracia y creatividad al mundo. La variante más tradicional es colocar tres obstáculos por lado de igual forma y tamaño, cubos mágicos, legos, paletas, lo que sirva para entorpecer pero mantener la jugabilidad. Todo lo que no es ping pong es ping pong con obstáculos. Esto quiere decir que puede estar jugándose este deporte incluso sin mesa de ping pong, sin paleta, sin red, sin pelota, siempre y cuando pase algo de un lugar al otro. Por eso dicen que hay lógica. ¿Cómo se puede inscribir uno? Escribiendo torneopingpongo.com.ar En el sitio, si no oficial de la asociación, que es pingpongo.com.ar O sea, como ping pong con una O al final. La cerveza Jennifer que auspicié es una maravilla, ¿no? Déjame a ver si puedo agregar el dato, es genial, ¿no? Te preguntarás, ¿qué cerveza Jennifer me dice Andrés? Sí, yo me preguntaría, sí. Es una cerveza inspirada en valores soviéticos, de origen ucraniano y cuyo eslogan es Peor es la sed. Es increíble, ¿no? Esto es monumental. Imagínense si la información es esta, lo que debe ser verlo, ¿no? Sí, esto es en el Parque Rodó, ¿cuándo? Da para ir, desde las 14 horas el sábado en el Club de Bochas del Parque Rodó. Muy bien. Se viene Mundial de Anécdotas ahora, a continuación. Bueno, ¿vamos con las anécdotas? Sí, señor, que tiene presentación. Como farmacia, como montivideo, como promiscuo y propicio, en segunda pelota se cuentan anécdotas. Y somos buenos en eso, en eso y en casi ninguna otra cosa. Por eso, salimos a buscar las mejores de los mejores. Maldije a mi vieja, a todas las partes de su cuerpo y todo lo demás. Y dije, ¿es que sale al aire? La puteada. Exactamente. No, no, no. Pero el editor, que fue el que me sintió a ser loco mío, le dio un ataque de nervio, llamó al presidente de la república. Nunca se había visto en el Uruguay. Una puteada tan grande al aire. Mano a mano y por la ficha contra todos los que rasguen. Campeonato Mundial de Anécdotas. Segunda pelota contra el resto del mundo. ¡Chupegiles! Y un reclamo que se hacía, se hacía permanentemente. Y desde el punto de vista del reclamo, perdón, tengo que decir que está el roncolota haciendo un reclamo para recasar, ¿puede ser? Sí, señor. Con Sandra Rodríguez también. Mirá que bien. Sí, permíteme, Jorge, paréntesis. Venías bien, pero ya que te frenaste, ahora te lo hago. Hoy en Abre Palabra, dos titanes como Tabárez Franco, Franco Tabárez, el dúo dinámico de Canal 5, Diego y Martín. Sí, claro. Son los invitados de La Lengua Larga. Los van con Moriera, Martín sobre todo, que lo conozco hace más tiempo, Nicolás Tabárez también, pero grandes valores del tango. Sí, señor. Grandes valores, por supuesto. Bueno, decía, se hacía un reclamo para mí justo del lado de la audiencia. ¿Cuándo vamos a poder contar anécdotas? Ya habían contado algunas veces, el 23 en agosto, pero anteriormente también habían contado y vuelven los oyentes a compartir anécdotas con nosotros. Que aseguran mayor nivel que en algunos casos con celebridades, por ejemplo, que brindan anécdotas no tan felices. Sí, tuvimos una etapa, no hace mucho, que fue bastante complicadita. Sí, pero la de los argentinos fue siniestra. La de los argentinos fue terrible. Fue gracioso todo el contacto, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, muy bien. Terminaron puteando a Mariano, ¿no? No, según Mariano, no. Ah, bueno, está bien. Para todo el mundo, sí, pero para él no. Menos para él. Está perfecto. Bueno, Gastón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien, Gastón? Bien, bien, acá andamos. ¿Algún dato para que la gente se saque el perfil? ¿Edad? Más o menos. ¿Edad? 34 años de trabajás, estudiás. Sí, es más, estoy escapado de la oficina para hacer este contacto. Para contar la anécdota. ¿Casado, soltero? Noviado, conviviendo. En noviado, conviviendo. Estilo Fabregat. Estilo Fabregat. ¿Y qué rubro trabajás? Diseñador gráfico. Bueno, ¿de qué viene esta historia, Gastón? Bueno, primero que nada quiero aclarar que yo no soy partícipe de la historia misma, o sea, me la contó un amigo, a su vez se la contó uno de los que participó directamente en la historia. La historia es así, hay una pareja joven, con cierta onda jipilla, se podría decir, la cual vive en un edificio en el cual la presidenta de la comisión del edificio, como muchos edificios, es una señora a bastante entrada en edad. Que no tiene mucho para hacer, ¿no? Exactamente. Y la cual no los tiene muy bien vistos también, ¿no? Un motivo por el cual quizás lo tenga entre ceja y ceja esta pareja joven, es que, entre otras cosas, ellos tienen un perro de grandes dimensiones. Y vivir a veces en un edificio con un perro grandote, como que no les gusta a los vecinos. Está bien, y saltó de la veterana. Exactamente. Ya lo tenía entre ceja y ceja. Exactamente. Pero a su vez, la veterana tiene uno de esos perritos chiquitos, esos rostehuevos, molestos, que le ladran a todos, ¿no? Y también motivo por el cual quizás haya una pica, ¿no? Claro, por la relación entre los perros. Exactamente. Entonces, como que no era muy bien visto por la presidenta de la comisión del edificio. Perfecto. Bueno, el tema es así, que la pareja también le gusta a veces los fines de semana irse para afuera a acampar o lo que sea y pasarla bien. Seguro. Entonces, cuando lo hacen, el edificio al parecer tenía como una especie de patio jardín medio chico de dimensiones, pero como de uso compartido. Ajá. Entonces, cuando la pareja se va a los fines de semana, ellos tienen acostumbrado dejar a su perro grande en ese lugar, ¿no? Para que pase el fin de semana, para que no le destroce todo el apartamento. Claro, claro. Pero igual ahí es un poco mal la pareja, ¿no? Sí, un poco mal, sí. Para mi gusto, sí. Pero bueno, se ve que es lo que hacía. ¿Vos me dijiste que eras amigo de uno de las parejas o algo así, no? No, soy, a mí, me lo contó un amigo, amigo mío, que trabaja conmigo, que a él se lo contó uno de los... De la pareja. La historia de la versión viene del lado de la pareja, eso es lo que quería saber. Exactamente. Del lado de la pareja, pero el final es muy fuerte. A ver, a ver. Bueno, entonces, la pareja se va un fin de semana, tipo el viernes de noche a última hora, deja al perro grandote en ese patio y nunca pasó nada. Entonces, está, se van tranquilos. El domingo vuelven y cuando van a buscar al perro, encuentran que está todo medio destrozado el jardincito, ese es de uso común, ¿no? Todas las plantas todas sacadas, pozos, de todo, y ahí se querían matar. Pongámosle que el perrote se llamaba el bobi. Entonces lo ven venir al bobi así, todo medio en una parte oscura, y lo ven que tiene algo colgando en la boca. No, no, no. Y dicen, ah, y esto, y cuando se acerca el bobi, tenía el perrito, el cachorro. No, no, no. Qué importante. No, no, y ahí dijeron, ah, acá no es raja, acá somos muertos. Escándalo, claro, parte un perrito de la señora de la presidenta. No, no, en el horno total. Entonces, bueno, y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Digo, ah, y se les ocurrió, y bueno, está, empezaron a acomodar todas las plantas, tapar los pozos lo mejor posible para que no se note que hubo destrozos. Dijeron, bueno, está, vamos a llevarlo para arriba, lo limpiamos, lo lavamos, y bueno, se lo dejamos en la puerta, ¿no? Ah, pero pará, ¿no lo mató al perrito? O sea, no sé, o sea, el perro estaba muerto, sí, claro, o sea, pero claro, pero cómo hacer, digo, andaba bollando por ahí, digo, y si uno le dice, lo mató mi perro, está en el horno. No, claro, claro, querían hacerse los giles. Ahí va, lavarse un poco las manos, y digo, bueno, se lo dejamos en la puerta. Igual es peor eso que blanquear, ¿no? Exactamente. Claro, yo en realidad, si fuera la pareja, lo que hago, no aparece más el perro. Digo, pero está. A ver, parón. ¿Qué quieren hacer eso, entonces? Se va, arreglan el patio, se van para su apartamento, lo acondicionan al diferente, confunto, lo preparan todo, se lo dejan en la puerta, eso era tipo un domingo de noche, se lo dejan en la puerta. Pobre mujer. Al otro día de mañana, no podía ser de otra manera, ¿no? Se escuchó un griterío, un escándalo de la puta madre en el edificio. Claro, es que es terrible, imagínate la situación para la señora. Sí, lo grito de la vieja que no se podía, se moría. Y entonces dice, bueno, vamos a salir para preguntar, tipo, ¿qué pasa? No, porque si no marcamos, hubiera que fuimos nosotros. Y bueno, salen, gente para todos los vecinos como locos, no sé qué. Ambulancia, la vieja que ya se la estaban por llevar en la ambulancia. No. La hija de la vieja ahí presente y todo. Y le dice, bueno, vamos a preguntarle, ¿qué pasó? Tipo, haciéndoselo, no sé, nada. Y la hija le dice, no, no sabés, es una cosa increíble. En este edificio vive gente que es una mierda. Fijate que el perrito de mi madre se murió el viernes y ella, para tenerlo cerca siempre, decidió enterrarlo en el patio y así lo podía visitar seguido. Y resulta que un hijo de puta lo desenterró, lo limpió, lo lavó, lo perfumó todo y se lo dejó en la puerta. No te puedo creer. No te puedo creer. ¿Vos sabés qué es de las mejores que he escuchado? Es una cosa increíble. A mí cuando me la contaron, yo me reí, pero a la vez yo no podía creer. Son esas situaciones que solamente en la vida real pueden pasar. ¿Los sacaron y al final los encontraron a tus amigos? No, no. Hemos entendido que no, que no se enteraron. Ay, ay, ay. Pero digamos, el tema, pobre, claro. El perro se iba a llevar toda la culpa y ni pobrecito no tenía nada que ver, ¿no? Lo encontró fresquito ahí o el pasillo se ve que lo desenterró. Desenterró y chau. Claro. No, no, no. Qué fuerte. La vieja casi se muere de un patatú, ¿no? No, pero aparte, claro, quedó como mala leche diciendo quién fue... Perfecto, Gastón, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Bueno, otro. Gracias. Pasó la anécdota, Gastón, buenísima, ¿eh? Ahí, entre líos de vecinos, debe dar mil de anécdota. Escuchamos. ¡Valerie! Una dama, qué bien. Adelante. Hola. No los escucho mucho, va a dar. ¿Me escuchás ahí? A ver ahí. Hola, hola. Nosotros te escuchamos bien, Valeria. ¿Vos nos escuchás? Sí, bárbaro. Vamos arriba. ¿Cómo andás? Todo bien. Te vamos a pedir algunos datos, nada más, los que quieras dar, ¿no? ¿Edad? Para saber, nada más. ¿Cómo? 25. 25 años. ¿Estudiás, trabajás, qué estudiás? Ambas cosas. ¿Estudió profesorado de química? De química. ¿Y trabajás mientras estudiás? ¿Eh? ¿Soltera, casada, hijos? Ni soltera ni casada. ¿Y qué estás? En novia. Sí, yo qué sé, sí, ponete que sí. En una historieta media rara. Es un dragón ahí en situación desconocida, está bien. Es una cosa así. ¿Que es un dragón que él no quiere dar el paso o vos no querés dar el paso? Y nos estamos conociendo. Ah, bueno, bien. Algo que está comenzando. Algo que está comenzando. Qué lindo. ¿De Montevideo, de fuera, de dónde? De las piedras. De las piedras. Bueno, Valeria, adelante con tu historia. Bueno, esta historia es de hace unos dos años, más o menos. Soy protagonista de ella. Todo comenzó en el pueblo de las brujas, que para los que no conocen, está más o menos a 18 kilómetros de las piedras. Seguro, hay un niño ahí. Ahí va, cruzando la ruta 5 nueva. Resulta que fuimos a visitar una amiga en el día. Nos quedábamos, nos fuimos a visitar, se hizo la noche y andábamos en motos. Éramos varias motos. Éramos como tres o cuatro motos. Agarramos la carretera de noche. Eran como las 12 de la noche, por lo menos. Oscura la carretera. Pero ni una luz. Solo la luz de las motos. Íbamos todos por un camino re oscuro, que estaba lleno de casos abandonados, de todo. Y en un momento vemos que una moto, una de las que va adelante, para. Nos para, nos enseña que paremos y nos dice, le dice a la conductora, a la que iba adelante, que iba conmigo. Le dice, Carolina, estás llamando a tu esposo. Dice que qué te pasó, que recibió tu mensaje. Entonces a esto mi amiga le dice, pero yo no le mandé ningún mensaje, porque el celular está guardado en la mochila. Saca el celular. Ella no había mandado ningún mensaje, tenía llamadas perdidas del esposo. Lo llama. Y le dice, qué pasó, que ha recibido un mensaje tuyo, que decía, auxilio, necesito ayuda. Entonces quedamos así. Y ella dice, pero no, yo no te mandé nada. Le dice, a esto, yo parada al lado de la moto, miro para el costado, una casa toda tapeada, horrible, que no estaba en el momento que paramos. ¡Pará! Eso es de loco. Es muy raro, llamalo su gestión, llamalo ceguera, no sé. Le sigue con la historia, pero no, mirá que no te mandé mensaje, en serio. Mirá, estamos llegando, dice, en 10 minutos estamos en las piedras. ¿Está? Puebla, corta, llegamos a la plaza de las piedras, estaba el marido esperándola en la otra mocha. Y dice, ¿qué les pasó? Y no sé qué, no nos pasó nada, en serio. Dice, mirá, le muestra el celular, mensajes enviados, nada. Efectivamente, yo no le había mandado un mensaje. Pero cuando él nos muestra el celular, había un mensaje de ella que decía exactamente lo que él decía. ¿Auxilio? No sé cuánto. ¿Auxilio? Necesitamos ayuda, necesito ayuda. La cuestión es un gran misterio hasta el día de hoy, quedó como una gran anécdota. Qué fuerte, ¿eh? No, fue rarísimo. ¿Y averiguaron en la empresa de telefonía correspondiente que puede haber sido o la dejaron por eso? La dejamos por esa, la verdad, pero... Sí, pero por esa calle no pasan más. Yo no voy más por ahí, menos en moto. Muchas gracias, Valery. Dale, que pasen bien. Beso grande. Tenemos la nota de Gastón, que es la del perro que desenterró el perro. La de Valery, este misterioso mensaje que una de las partes no mandó y la otra de las partes sí recibió. Y ahora vamos a ir a la pausa. ¿Por qué? Porque María no quiere terminar su salada de fruta, ¿verdad? Porque María... Y después continuamos, continuamos con más anécdota. ¿Sabes quién va a estar? Un oyente que es amigo de la casa. Diego. Diego Wilkins va a estar con nosotros contando su anécdota aquí en el Mundial de Anécdotas de Segunda Pelota. Cinco de la tarde con seis minutos, señoras y señores. Perdón, septiembre no es el séptimo mes. Es el séptimo mes en no sé qué calendario, está bien. Acá me equivoco y es inmortal la cantidad. Ahí va a ser una encuesta de cuarta audiencia tenemos. La cantidad de mensajes que llegaron para corregirme fue morderos de tales. Sí, señor. ¿Está bien, tú? ¿Cómo? ¿Cómo está la revista, Pablo? ¿Bien? ¿Viste algo que te interesó? No. Estoy informando. Empapando de cultura general. ¿Cómo te gusta, Galería? Ah, nunca. Te encanta. Te encantaría estar ahí, ¿eh? ¿Cómo te encantaría? ¿Cómo te gustaría estar ahí? Estar ahí con... De Titia. La de Titia, ¿eh? Sí. Con Puglia. O Tichal Ardoso. Qué lástima que nunca pudimos invitar a Puglia. Este programa ya va para 10 años y nunca pudimos invitarlo porque hace 10 años que el tipo hace radio a la misma hora. Es gran valor, Puglia. Sí. Vamos a tener que grabarle una nota. ¿Y por qué no? Bueno, vamos con el tercer participante, Diego. Es un amigo de la casa, Diego Wilkins, un eterno alumno de la Academia de Periodismo Deportivo del Profe, que me gustó mucho un mensaje que escribió el otro día. Está muy molesto contigo, Mariano. No, él lo quiere al profe y le tiene respeto, pero le dijo el otro día, claro, existe la chance que el curso cambie porque hace 3 años que hago el mismo curso todos los años. Claro, claro, claro. Está molesto porque vos sos el que más bombea las goleadas del mundo que hace el segmento que andan. No goles por el mundo, dejate de joder. Diego, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, querido? Bien, bien. Acá andamos trabajando un rato. ¿Qué se cuenta? Todo tranquilo acá, esperando que tenga la tormenta. ¿Tenés una historia vinculada al fútbol? Tengo varias, ¿no? Pero bueno, una de repente se me vino a la mente que puede estar buena para compartirla es una de la década del 80. A ver. Bueno, década del 80 era la época que había repechaje entre, de repente, los cuadros de la C para subir de la B a la A, no sé si recuerdan. Sí, sí, sí. Bueno, década del 80, ascenso directo de un cuadro de la C a la B, que no recuerdo bien cuál era, y en el segundo puesto empatan Villa Teresa. Podía ser perfectamente un oriental de La Paz. Puede ser, puede ser. ¿En qué año me dijiste? En la década del 80. ¿Sabés quién podría ser perfectamente? En la década del 80, de repente. O Centro Atlético Fénix. Perfectamente puede ser. Miramar Misiones puede ser también. No, papá, de la C a la B jamás jugamos un repechaje. ¿Sabés quién podía ser? Basáñez podía ser perfectamente. Basáñez, bueno, si querés seguimos con todos los cuadros. ¿Sabés quién podría ser? Salus, por ejemplo. Sí, varios, varios, pero bueno. Bueno, en cancha de Salus fue poder ese partido. Digo, en el segundo puesto empatan Villa Teresa y otro cuadro que sinceramente no recuerdo bien. Era un cuadro de muy poca gente, un anda alto Perú, algo de eso, ¿viste? Se jugaba un partido para ver quién era el que iba al repechaje con el penúltimo de la B. Bien. Bueno, como todo partido Villa Teresa, una previa en la sede, preparando la ida. Pasa el ómnibus de jugadores del cuadro rival por la sede y bueno, la gente que estaba afuera esperando ver la cancha, insultos, amenazas, de todo, ¿no? Esa cosa tan linda, pintoresca de nuestro fútbol, ¿no? Esa cosa tan linda, como algunos audios que hemos mandado a de por gol, ¿no? Claro, claro. Bueno, está, eso es la previa y media hora ante el partido, se arranca caminando por Avenida de las Canarias para el lado de la cancha de Salus. No sé, unas 200, 300 personas caminando, cantando, gritando. Se llega a la cancha, en esa época en la cancha de Salus, los equipos hacían el calentamiento fuera de la cancha, en un previo que había hablado fuera de la cancha. No, 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 por Avenida Plena, vendría a ser, como dice, atrás de la América. Ah, fuera del estadio. Claro, fuera, fuera de la cancha. Enfrente había un baldío y hacían ahí el calentamiento. Entonces, cuando estaba llegando toda esta gente, estaban los dos planteles haciendo el calentamiento en el mismo previo, ¿verdad? Sí. Se ingresa, ingresa la gente, ya tres, a todo aglomerado ahí en la puerta de ingreso, y se le ocurre a la gente de este equipo, que ya te digo, no recuerdo bien quién era, pasar por ahí para la cancha porque ya se venía el comienzo del partido. Bueno, en el cruce con la hinchada hubieron algunos medios que estaban un poquito más pasados de copa que le lagan unos manotazos a los jugadores, le pegaban, mientras iban pasando le pegaban a la cabeza, decían, no sean a los vivos que hoy cobran. Qué lindo, qué lindo ambiente. Qué opresión. Bueno, está, logra entrar la gente, cuando está por empezar el partido, en el vestuario los jueces, llama a los delegados de ambos equipos. Ingresa primero el delegado del equipo rival, bueno, habla algo con el juez, y cuando ingresa el delegado de Villa Teresa, le comentan, mire, culano de tal, acaba de venir el delegado de tal cuadro, y nos dice que los jugadores antes de entrar a la cancha recibieron golpe, recibieron amenaza, nos amenazaron que le iban a golpear, que si ganaban se podían armar líderes, le iban a lastimar, que le iban a cagar a tiro, bueno, no, 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 no. A todo eso sale el delegado de Villa Teresa y va a buscar tres o cuatro referentes de la hinchada de Villa Teresa. Entran estos tres o cuatro referentes de la hinchada de Villa Teresa a hablar con el juez, a decirle, le decían, este, había un gordo muy panzón que todas las remeras le quedaban a la altura del ombligo, o sea, que quedaban 10, 20 centímetros de panza para que todo el mundo viera, calladito la boca, escuchando, decía, entonces decían, bueno, usted haga su trabajo tranquilo que nosotros lo encargamos de la hinchada, pero usted dentro de la cancha haga su trabajo, que no va a pasar nada. Y el juez le decía, no, pero mire, dice que está complicado el ambiente, pasó esto antes, la gente del equipo rival se me quejó, puede haber algún problema con los jugadores, no queremos esto. Entonces el gordito este, el que estaba muy callado, le dijo, flaquito, vas a hacer tu trabajo adentro de la cancha, que afuera no va a pasar nada si vas a hacer bien tus cosas. Nuevamente vuelven a llamar al técnico, al delegado, perdón, del equipo rival para ingresar para hablar todos juntos. Entonces el delegado quería que no se jugara el partido. ¿El delegado del equipo rival? El delegado del equipo rival dice, no, no, así no podemos jugar, porque puede, no paga, que esto, que lo otro, hasta que este gordito tenía una botinera. ¿Cómo? Una botinera, sí. Tenía una botinera debajo de todo el brazo, en esta época estaba la peineta, un desobrante y no se caiga algo más. Típica postal del fútbol, Amateo. Entonces el juez dice, bueno, acá vamos a hacer una cosa, está bravo, porque si llega a ganar el equipo visitante, se puede llegar a armar líos. Este muchacho abre la botinera, se siente un ruido en la camilla, en esa época de la chapa, un ruido metálico, suena contra la chapa, apoyando algo, y le dice, flaquito, te lo digo por una vez, vos haces bien tu trabajo, que afuera no pasa nada, pero si le pasa algo adentro, el que te la digas o vos. Así que arbitra tranquilo que no va a pasar nada. Ay, 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 ay. A todo esto, nuevamente, el juez ahí llama a un agente policial, llama a un agente policial para que retiren a estas personas, y cuando viene el policial y así, mire, dice, nosotros no estamos, con la cantidad de policial que tenemos acá, no tenemos las garantías para cubrir la seguridad, vamos a necesitar más personal. Se va al policial, quedan solamente los dos delegados, y de repente se siente que golpea la puerta, entra este nuevo borro y le dice al juez de nuevo, Flaco, acá el visitante no va a ganar, te lo digo por última vez y te muestro esto para que no te asustes. Y ahí sí, realmente, saca la botinera, apoya el arma dentro de la camilla, que el juez agarra y dice, bueno, el partido se suspende. Ay, 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 ay. Viene el juez, son los huevos. Viene el comisario de la 19 con más personal, el partido no se quería jugar, hasta que no saliera ese hombre de adentro de la cancha con el arma que tenía. A todo esto, retiran al hombre del campo de juego y cuando lo retiran, que queda detenido en un patrullero, arranca el partido, en el entretiempo va ganando el equipo rival 1 a 0, y hasta el día de hoy no se sabe cómo cuando ingresan los jueces al vestuario en el entretiempo, este hombre estaba dentro del vestuario y le dije, me parece que no entendiste el mensaje que te mandé. O esto cambia, o vos, que es tu último partido que haces hoy. El partido terminó 4 a 1 a favor de Villa Teresa. ¡Villa Teresa! Pero pará, ¿lo ganó Villa Teresa 4 a 1 atrás? ¿Pero cocina o la gente no sospechaba dentro de todo? Lo ganó bien, no, no, lo ganó bien, lo ganó bien. Lo más cómico es que el tipo nunca dijo cómo hizo para escaparse del patrullero. Y volver a la cancha. No, lo peor de todo que seguía con el arma. Claro, increíble cómo pudo volver a entrar con el revólver, ¿no? Lo curioso fue eso, que en el entretiempo cuando los jueces entran al vestuario, este borgo ya estaba dentro del vestuario esperándolo. Y le dijo, flaquito, no entendiste el mensaje. Obviamente, ¿no? En el entretiempo se fue como media hora. Lo cómico fue eso, o sea, que nadie supo, ni él, hoy pobre, en paz descanse, ni él nunca contó cómo hizo para meterse bien. Ya, ¿no? El partido terminó 4 a 1 a favor de Villateresa, pero, o sea, sinceramente, pues, había sido un gol, o sea, por las anécdotas que me cuentan a mí, ¿no? Había sido un gol de pedido del equipo rival y tal, Villateresa, por eso, unos tiempos, lo ganó bien. Acá dicen que era Mita, Uruguay, Montevideo. Oye, o sea, no, sinceramente no me acuerdo bien el rival, pero tal, la anécdota que tal, y este muchacho tiene un millón de anécdotas de este tipo, ¿no? Impresionado. Diego, muchas gracias, ¿eh? Bueno, un abrazo, nos estamos viendo. Que pase el día, Chacho. Quiero decir que hay muchos mensajes con respecto a la anécdota del mensaje, que dice, la anécdota del mensaje misterioso, que hay, y son varios lo que dicen, que hay algunos celulares que tienen una función que se llama mensaje de emergencia. Se agenda un número y en el caso de estar en emergencia, apretás una tecla dos o tres veces y envía automáticamente un mensaje. Sí, pero cómo no le figuraba cómo ha enviado a ella, ese es el tema. Vamos con la votación, cinco llamadas. Tengo llamadas al 26289626. ¿Diezas más? No, cinco, cinco. Me encanta porque salta con una pelota, las reglas son cinco. Está perfecto, son cinco. Hola. Hola. Sí, adelante. ¿Y para la anécdota de la chica? ¿Por la anécdota de la chica la llamada? La del mensaje. Gracias, abrazo. Muchas gracias, que pases bien. Muchas gracias. Segunda llamada por el 26289626. Hola. Hola, ¿quién habla? Mariano, Agustín. ¿Qué haces, Agustín? Bien, bien, todo bien. Me gustó mucho y además le quiero dar un premio a la Constancia Wilkins. Diego Wilkins. Adiós, Wilkins. Abrazo. Abrazo. Que pases bien. Uno, uno. Va Diego. Cero, uno, uno en ese orden. Ahí va. Hola. 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 ¿Quién habla? Pepe Basaña. Pepe, ¿qué votás? Al primero. Basaña, Basaña. Villateresa no existe. Bueno, que el 24, Basaña y Villateresa es segunda pelota. Nada, qué bueno, ¿no? Uno, uno, uno. Ahí va. Parejísimo. Quedan dos llamadas, o sea, dos votos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Julio. Julio, ¿cuál te gustó más? Me gustó la tercera. La tercera. Daniel Wilkins. La primera es un chiste viejísimo. Sí, hay varios que dicen que esta es una leyenda urbana, ¿no? La de perro. Gracias. Es como un chiste, ya sea un gato, un loro, y con un perro también. Gracias, ¿eh? Bueno. Suerte. Bueno, queda una. Queda una. ¿Quién está allí? Aló. Antonio. ¿Quién, perdón? Antonio. Antonio, ¿qué sufragás? Sí, sufragamos por la primera deuda. ¿Dos? Por la de los perros. Dos, dos. Van a definición. Por la del perro. Ahí va, a penales, chau. Dale, gracias. Vamos al balotage. Entre Diego Wilkins con la de Villateresa y la del perro. Y la primera. Última llamada, ¿no? Quedó afuera, ¿vale? Por una hasta dos. Sí o sí. Ah, ¿una llamada define? O tres, hacemos tres, ¿no? ¿Tres te gusta? Somos juegos de reglamento. No, no, pero... Tres no, cinco. Una no, tres. Las que quieran. No, pero los penales... Los penales tres, perfecto. Tres llamadas, tres llamadas. Tres es... Tres. Sí. Ah, perfecto. Hola. Hola, ¿qué dice Burice? ¿Estás bien? Todo, tranqui. ¿Por cuál vas? Por la última. Villateresa, uno a cero en la definición. Vamos ahora con la do. ¿Quién habla ahí? Sí, Diego. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cuál elegís? La del perro. Uno a uno. Y ahora sí, así me voy a llamar. Define la última. ¿Querés esta, Mariano? ¿Suelo o querés? No, no, volgana. Sí, eran tres. Era tres, queda la última. ¿Hola? Hola. Sí, adelante. Definís, ¿eh? La del perro. La del perro que pasa a la fila. Me sé que hay muchos oyentes que decían que era una leyenda. Ganó Gastón. Gastón. Gastón, que fue el primer participante. Gracias a los otros participantes. Gracias a toda la gente que mandó para participar en el Campeonato Mundial de la Anécdota. Pero teníamos tres lugares nomás. Y después, más adelante, vamos a volver a ser con los oyentes. Pausa y ya sigue. Lo felicito, amigo. Usted está escuchando Segunda Pelota, una descacharrante cabalgata radial a través de Océano FM. La estabas leyendo conmigo la revista, ¿te acordás cuando dijiste? Es cierto. Esto es una buena biografía. Esta es una gana, me la mostré inmediatamente a Elfé y Alvarito, equipo de producción de Segunda Pelota para decir, hay que rastrearlo y hablar con un hombre que estamos hablando que tiene, según el título mismo del libro, 60 años de radio y televisión. 60 años de radio y televisión. Es una demencia, ¿no? En internet yo estuve rastrellando un poco, aparece una editorial que escribió Leonardo Guzmán en el diario El País en marzo del año pasado, escribiendo sobre el cierre de la etapa radial de este hombre, de este uruguayo, que bueno, hizo su programa sobre fines de febrero, principios de marzo, en Universal, que fue la radio donde estuvo en el último tiempo. Vamos a nombrarlo ya, ¿no? Sí, claro. Es el señor Héctor Morás, una institución de la radio uruguaya. Sí, señor. Que también, los que somos más jóvenes lo asociamos directamente a la radio, pero los más veteranos saben que hizo en televisión muchos programas, por ejemplo. Ahí yo leyendo esa editorial del País de Guzmán, pude encontrar cosas increíbles que hizo Morás, por ejemplo, un programa llamado Velocidad 68, donde hizo la transmisión del Gran Premio a Caracas, donde murió Héctor Zupichi. Ah, mirá, el Estadio de Colonia, sí. Exacto. Bueno, fue automovilista, también corrió, aparte de transmitir automovilismo. ¿Fue automovilista Héctor? Sí, se vinculó al Automóvil Club, siendo jerarquía de dicha organización. Llegó a la tarde de Barcelona, una carrera de Fangio, campeón del mundo. Estuvo en Le Mans, transmitiendo las 24 horas. En el 65, Jorge, atención, en Saeta condujo Club de Hombres. Bien. Y en el 68 creó Velocidad en la Voz del Aire. Qué festejá, qué festejá que hizo un programa en Canal 10. No, fíjate. Qué alcahuete de Saeta que hizo, qué despreciable. Bueno, trabajó en Andebu, también, con otras autoridades, hizo cabalgata deportiva chilena. Uy, hizo la cabalgata deportiva chilena. Sí, señor. Así que, un gusto poder hablar con Héctor Morás, quien hace poco editó, junto a Guzzi, que es la distribuidora del libro, Héctor Morás, curiosas revelaciones, 60 años de radio y televisión, que está en todas las librerías y que cuesta 350 pesos. Héctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado de ustedes. ¿Cómo va? Es un honor recibirlo y la verdad es un placer escuchar esa voz que está tan identificada a las mañanas de los uruguayos, ¿no? Bueno, ¿y quién es el que habla? Yo soy Mariano López, pero Pablo Fabregate. Yo desgranaba un poco el artículo. Pero tú no sos el hijo de Cuñabaé. Claro, soy yo. Sí. ¿Cuántas veces jugué al tenis con tu padre? Ah, claro. Por eso mi viejo lo escuchaba todos los días también a ustedes. Yo recuerdo que siempre lo escuchaba. No, a los chapos le gustaban. No, no, ya sé. Pero digo, se ve que también había una afinidad o algo. Pero todas las mañanas en mi casa estaba su voz, Morás. Bueno, para mí es un gusto hablar con ustedes, que son unos grandes de hoy. Y yo soy un grande también, pero ustedes son grandes por la fama que tienen. No, pero usted es enorme. Y yo soy grande por los años que tengo. No, pero usted lo que tiene es algo que no tiene... La pinta que usted tiene, Morás, la tapa del libro demuestra que usted es un fenómeno. La pinta es lo de menos, como decía aquel, ¿no? ¿Cuántos años tiene Héctor ahora? Y bueno, hay un periodo de que cuando pisás los ochenta ya te asustás, ¿eh? Ya pasó esa barrera. Y no sabés lo que viene después, ¿no? No, bueno, pero usted está entero. Bueno, más o menos. Te digo una cosa, que es una cosa formidable lo que le tengo que agradecer al tenis, ¿no? Ah, sí. Porque aunque te parezca mentira, yo algo lo he contado más de una vez. Dejé de fumar por el tenis. Un día estaba jugando un partido por campeonato, al mediodía, viste, cuando está el sol bien, que raja. Y dije, uh, esto va a ser terrible. Y dejé de fumar por lo que duraba ese campeonato. Y después se prolongó a veinte días. Y esos veinte días fueron milagrosos, porque no fume más. Claro. Qué bárbaro. Así que le debo al tenis dejar de fumar. El deporte, ahí va. El tenis lo hizo dejar de fumar. Sí, sí. En cuanto al automovilismo, Héctor, ¿cómo es su vinculación? ¿Cuándo fue que empezó a meterse adentro, tanto como competidor y después como periodista o comunicador? Bueno, hay una historia que, como ustedes son chicos todavía, yo digo chicos, cuando tenés treinta y tantos años parece que sos chico, ¿no? Pero ocurre que aquí el ídolo más grande que tuvo el automovilismo uruguayo se llamó Héctor Zupis y Cedes, que ganó cuatro veces el Gran Premio Nacional Montevideo Rivera Montevideo y que ganó el Gran Premio Argentino y que fue ídolo en la Argentina. Y bueno, y fíjate lo que son las coincidencias. Era mi padrino. Y bueno, y yo siendo chico, tuve al lado mío, diríamos, la posibilidad de estar cerca de un auto de carrera. Y siempre he dicho que yo no subía un auto de carrera por vocación. Yo subí porque me subieron cuando era chico, ¿no? Y después distintas circunstancias que se han dado, por ejemplo, he transmitido en una época, había un árbitro uruguayo que era Nobel Valentini del fútbol. Ah, claro, muy conocido. Y bueno, muy famoso y decía, ¿dónde está la celeste está Nobel Valentini? Y decía él en su programa Radial. Y yo durante muchos años hice que donde hubiera automovilismo estuviera yo, un poco emulando eso de donde estuviera la celeste, ¿no? Claro. Y entonces eso me llevó a transmitir cada vez que un uruguayo corría en el exterior o corría acá. En fin, es toda una historia que yo la relaté en dos libros anteriores que se titulan Apuntes del Camino, que con todo gusto se los haré llegar, a pesar de que ya son ediciones anteriores, ¿no? Pero esa vinculación, primero por la admiración con su piso y con aquello de que haya sido un ídolo incuestionable en nuestro país y en el exterior, permitió que por otra parte me acercara a figuras mundiales como Juan Manuel Fangio, como Oscar Galvez, e incluso, mirá qué circunstancia increíble, dado a mi entusiasmo y mi pasión, transmití en la década del 50, da un poco de vergüenza decir que uno tiene tantos años, ¿no? Desde Barcelona, la final del Campeonato del Mundo que ganó Juan Manuel Fangio. Mire usted, y usted estaba ahí. Bueno, pero además mirá lo que son las cosas. Yo hice ese relato que, según algunos dicen que es histórico, no sé, el contador dice que me escuchaba. Y, en fin, el automovilismo durante muchos años no tuvo ese sello del deporte más popular como tiene el fútbol. Pero la verdad es que la pasión me llevaba a igual estar en los grandes eventos. Entonces transmití de Barcelona y estuve con Fangio durante los días previos a consagrarse campeón del mundo. Y el destino que hizo que muchísimos años después, pero muchísimos años después, fuera a Barcelona a transmitir la carrera en la que Gonzalo Rodríguez Gonchi, el querido Gonchi, entró segundo. Y conviví con él toda la semana. Qué bárbaro. Y fíjate que dos circunstancias increíbles con Fangio en la década del 50. Y con Gonchi ahí. Y con Gonchi ahí en Barcelona tantos años después. Y los 90. Ahora, ¿cómo le va a dar vergüenza decir eso por el tema de los años? Al revés. Al revés. Vergüenza nos tiene que dar a nosotros que lo más cerca que estuvimos del Chocofangio fue en La Biela tomando un café. Porque está en la foto de Fangio y el volante, ¿te acuerdas? Está bueno. Usted era habitué de la vida de Fangio. Está bueno. Pero ¿sabes, Morás, que yo cuando vi el libro, cuando lo vi a usted, que lo tenía muy poco de vista, lo asocié de cara y de presencia a Fangio? La elegancia, por ejemplo. No, no. Pero es serio. Además Fangio era la humildad personificada. Tú sabés que cuando surgió la posibilidad de ir a correr a Europa, una iniciativa del Automóvil Cobra Argentino, los dos más famosos pilotos de la Argentina eran Fangio por un lado y Oscar Galvez por el otro. Entonces fueron a ver a Oscar Galvez, que además era un piloto maravilloso, pero bien porteño. Era su manera de ser. Y le dijeron, Oscar, Oscar Galvez, ¿usted quiere ir a correr a Europa? Y entonces Galvez dijo, bueno, ¿y cuánto van a pagar? Porque en esa época había comenzado a pagarse muy buenas primas de partidas a los que intervenían en la Fórmula 1. Y entonces Galvez dijo, ¿cuánto van a pagar? Dice, bueno, vamos a ver. Y fueron a Fangio y le preguntaron, ¿quién irá a correr a Europa? Y Fangio dijo, ¿y cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar? Las dos caras, uno que quería cobrar y Fangio que quería pagar. Y hoy, ¿cómo ve a Urrutia? ¿Ha tenido algún contacto con el muchacho? Sí, sí, sí. Hemos estado en varias ocasiones y ahí en el Automóvil Club. Yo soy el vicepresidente del Automóvil Club. Y bueno, ha sido un gusto, primero, conocerlo cuando tenía 14 años. La primera reunión de prensa que se hizo en el club era... Porque él se destacó mucho como cartista. Además, cuando tenía 5 o 6 años andaba en moto. Ah, una bestia. Un chiquilín formidable. Pero, pero, pero... Hay que andar con prudencia en estas cosas. Porque, si bien lo que está haciendo hasta ahora es excelente lo de Santiago. Usted tiene que tener presente que para llegar a la Fórmula 1 no es nada fácil. Además, hay la Fórmula 3, la Fórmula 2 y la Fórmula Junior. O sea, a él para llegar arriba es como que jugaras en la sexta división y tuvieras que pasar a la primera. Hay que dar muchos pasos antes. Seguro. A veces se dan esos fenómenos como estos maravillosos de Jiménez hoy día, ¿verdad? Pero ahora una pregunta. Santi Urruti al otro día se dio vuelta en una carrera, ¿no? Sí, sí. Hubo un toque que por otra parte demostró lo bien construido que están los vehículos de carrera hoy con estructuras que no se deshacen y que, por ejemplo, dio un vuelco de tres. Tres vueltas quedó boca abajo y el cubre cabeza lo cubrió de manera tal que salió por debajo sin problema, sin tener ningún rasguño. Eso hoy día felizmente pasa en función de las medidas de seguridad que se han adoptado. No solo en los circuitos, sino también en los propios vehículos. Hoy las estructuras son rígidas y firmes y se pueden pegar varios golpes que el piloto no se hace nada. Héctor, hablando de todos los años de radio en su carrera, cuénteme qué momentos se lleva para siempre y qué episodios le cuenta a sus familiares como diciendo, este día fue histórico. Ya sea porque tuvo que dar determinada noticia o porque entrevistó a una persona que le dejó muchísimo. Bueno, yo después te... tú sos Mariano el que habla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, después te voy a hacer llegar el libro donde tenés ahí un detalle cronológico de toda mi vida en la radio y en la televisión. Mi vida en la radio, fíjate que yo fui durante muchos años director de programas de Radio Carve. Y bueno, y en esa función, porque en aquella época nadie mencionaba lo de encargado de relaciones públicas, pero en realidad lo era. O sea, era el director del programa, pero además cada personalidad que venía era yo que la recibía. Pero no porque yo fuera un fenómeno, sino porque era mi misión, ¿no? Y así, por ejemplo, traje a Cantinflas a la radio, traje a María Félix, traje a Nicola Paone. Fui muy amigo, muy amigo de Dick Farney. Bueno, de la gente del tango de todos, ¿no? Desde Mariano More, Canaro, el polaco Goyeneche, Adriana Varela, todos los del pasado y los de más o menos reciente presente, ¿no? Bárbaro, sí, sí, sí. Y los últimos tiempos en radio, ¿qué le dejaron? Bueno, los últimos tiempos en radio me han dejado infinidad de preciosos recuerdos. Y como pasa siempre, viste, que estando en un micrófono, en un momento podés vivir una gran alegría y en un momento podés vivir una gran tristeza. Y en un momento podés vivir algo insólito. Yo estaba viendo ayer, justamente, que hay un barítono que va a cantar la ópera en el Teatro Solís. Fíjate lo que voy a contarte, es increíble, ¿no? Va a cantar la ópera en el Teatro Solís. Y este barítono de hoy, que tiene fama internacional, era, hace muchísimos años, uno de los locutores de mi audición de la mañana. Y entonces un día, en estos mismos estudios de Garbeck y de la voz del aire de entonces, que hoy es 1010, y que se ha perfeccionado y demás, pero no dejaba de ser aquel entonces un sótano. Y un día se produjo una inundación. Y entonces este muchacho, de entonces, personalidad, barítono de hoy, levantó las piernas sin el agua y salió del agua horrorizado. Y yo levanté las piernas, los puse arriba de la silla, dije, la mañana está estupenda, hay que levantarse, vale la pena madrugar. Y dije aquello, arriba muchachos, hay que madrugar, lavarse la cara y desayunar. Y si el viejo se enoja o no es por estirar, al viejo lo apoya a velocidad. Que es el nombre del programa, digo. Claro que sí. Digo, las cosas que uno se puede acordar en un momento, ¿no? Mira, acá hay un oyente, Moraz, que dice, Carlos se llama, dice, ese es Moraz, me levantaba para ir a la escuela con él y la canción que decía, arriba del reloj nos dice que hay que madrugar, un grande. Yo me levantaba para ir a la escuela y al liceo con la voz de Moraz, siempre. Bueno, Mariano, y el Piñe Iruba, está ahí contigo el Piñe. Sí, estamos acá, estamos acá, escuchando atentamente. ¿El Piñe sos tú? Soy yo, sí. Pero me he enterado, porque te veo noche a noche en el Millón, que sos un acérrimo esportiniano. A full, a morir. A morir. A morir, a morir. Bueno, pero, oíme, yo jugué en Bohemios. Sí. Y, Bohemios, ¿sabés dónde estaba Bohemios? Horrorizate, viste dónde está la calle Pereira ahora. Sí, que es donde está ahora el club. ¿Sabés dónde nació? Ni te lo imaginás. ¿Dónde? Viste dónde está el shopping Punta Carreta, en Solano García. En la cárcel. La calle siguiente es Joaquín Núñez. Claro. Ahí estaba Bohemios. Ahí nació Bohemios. Ahí nació Bohemios. Entonces no nació en Pozitos. Bueno, el primer paso fue en Pozitos, pero enseguida se fueron para ahí. Mirá, mirá. Fue para Punta Carreta. Ahí en Punta Carreta. Qué joven. Y bueno, y era el cuadro del barrio. Así que yo jugué en Menores, jugué en Novicio, y después fui integrante del plantel de Primera. Lo vas a ver ahí en el libro, que después te voy a hacer llegar. Y usted, Héctor... Lo que te quería decir es esto, un gran amigo de toda la vida ha sido Héctor Costa, el Guanaco. Sí, claro. Una institución de Sporting en Uruguay. El gran capital y un tipo divino, ¿no? Claro, claro. Que se ve los grandes siglos de Sporting de toda la historia. Sí, exacto. Y además yo seguía, aunque te parezca mentira, a Damián y padre, al contador, lo llegué a ver jugar cuando ya se despedía, que recuerdo en la época que todos teníamos zapatos de básquetbol comunes, él tenía zapatos blancos. Blanco, pero blanco, blanco. Todos los demás teníamos, no sé si eran los charrúos o qué eran. ¿Cómo jugaba el contador Damián y...? Bueno, estaba de suplente. Ah, sí, pero debería hablar como loco, ¿eh? Pero en ese entonces había un jugador de Sporting que se llamaba Alberto Casal, que fue el inventor de la media vuelta. O sea, si te situas en la zona del pivó, él se daba vuelta y tiraba por arriba del hombro y de la cabeza esa media vuelta, que yo incluso me tomaba el atrevimiento de imitar, ¿sabes? En mi época. Ah, mirá. Sí, y después fue de bohemios. Y usted, Héctor, es bohemio en básquetbol y en fútbol, porque es gran hincha de Wander, ¿no? Bueno, soy hincha moderado de Wander, no soy fanático. Acá, porque, ¿qué pasa? Cuando acá tenemos a Gustavo Rey, que hoy escuchó su voz y saltó hacia la zona donde hacemos segunda pelota para decirnos, para hacernos del otro lado de la seña de las franjas, como diciendo, miren que es gran hincha de Wander, no se olviden de eso. Sí, sí, sí. La verdad que, como no soy fanático, reconozco que grandes figuras que nacieron en Wander se fueron a otros equipos y fueron más grandes, si se quiere. Pero tuve el gusto de ver, por ejemplo, jugar a Paulito Bengochea, que hasta tiraba los ovos en Wander, hacía todo en Wander. Y a Enzo Francescoli, que hacía todo también con su destreza. Y llegué a ver la última etapa de Audulio Varela antes de pasar a Peñanol. Qué bárbaro. Qué historia, qué vida. Incluso fui a una asamblea en la cancha de pelota de Wander, donde se trataba, si se hacía el pase o no, de Audulio Varela de Wander a Peñanol. Qué asamblea esa. Sí, una asamblea bárbara. Héctor, fue un placer tenerlo al cancha. Un placer. Muchas gracias. Bueno, y yo les agradezco mucho la amabilidad de ustedes y les mando un gran abrazo. Bueno, gracias por darnos estos minutos y por permitirnos volver a escuchar esa voz otra vez. Con mucho gusto. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por todo. Gracias. Un abrazo, jugadores. Estamos llegando a las 6 de la tarde y vamos con las noticias en el final de segunda pelota. Tenemos advertencia de nivel naranja por tormentas fuertes. Desde la medianoche rige una advertencia de nivel naranja por tormentas muy fuertes para Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Durano, Cerro Largo y 33. Con vigencia hasta las 18 horas del sábado. Después, según Meteorología, un frente frío ingresará al país desplazándose lentamente desde el suroeste al noreste, generando precipitaciones copiosas de entre 50 y 100 milímetros en 6 horas. Eso es lo que dice Meteorología. Y además, las lluvias podrán alcanzar entre los 100 y 200 milímetros en el correr de 24 horas. Tanto Río Negro, Soriano, Colonia, Flores, Florida, San José, Canelones, La Valleja, Montevideo, Maldonado y Rocha están bajo advertencia amarilla por lluvias intensas. Las tormentas estarían acompañadas de rachas de viento y ocasional caída de granizo. Acá, en el sur de Montevideo, está lloviznando. No llueve fuerte, pero en la zona del buceo está lloviznando. En otros barrios ya nos dicen que también está lloviendo. Tenemos otras informaciones. El uruguayo rescatado en Los Andes fue dado de alta y quedó detenido. Tras permanecer internado desde el domingo, este uruguayo de 58 años, que fue noticia mundial tras estar cuatro meses desaparecido en la cordillera de Los Andes, se encuentra ahora alojado en un calabozo de una dependencia policial en la provincia de San Juan, mientras se tramita su extradición a Chile. Esto lo informa el diario Clarín. Raúl Gómez, quien fue hallado en Los Andes cuatro meses después de reportarse de su desaparición, fue dado de alta médica hoy en San Juan y ya está detenido. Después les contamos que sube el boleto a partir del domingo. La intendencia de Montevideo lo aumenta una vez por año. Ya lo hizo en febrero, un peso, y volverá a subir. La suba del dólar y el alza en los combustibles son la causa. La intendencia de Montevideo anunció hoy de tarde que desde el domingo subirá el precio de los boletos de transporte colectivo. Ahora el boleto común costará 21 pesos. Técnicos y jerarcas del Departamento de Movilidad Urbana de la intendencia evaluaron hoy la paramétrica que se aplica para fijar el precio de los boletos y las autoridades decidieron subir los precios. El secretario general de la comuna, Ricardo Prato, justificó la necesidad del aumento en el nuevo precio de los combustibles y en la cotización del dólar. En el año, dijo esto Prato, en el año el dólar subió 3 pesos y los combustibles casi 10%. Y bueno, de esa manera justificó el aumento. Los nuevos precios son estos. El viaje común y viaje de una hora, 21 pesos. Viaje de jubilado o pensionista categoría A, 6 pesos. Y viaje de jubilado o pensionista categoría B, 11 pesos. El viaje de estudiante categoría A, 10 pesos con 50. Y viaje de estudiante categoría B, 14 con 60. El viaje zonal quedó a 12 pesos. Bueno, vamos con otras noticias antes de la despedida. Una de fútbol. En Ecuador, ahora ya están muy preocupados por la mala racha. El diario El Observador publica unas declaraciones del técnico ecuatoriano Reinaldo Rueda. La selección que complicó su pase directo al Mundial espera salir de esta mala racha frente a Uruguay. Según Reinaldo Rueda, el técnico, Uruguay es un equipo maduro, grande, al que necesitamos vencer en Quito. Y dijo, ahora hay desazón, drama. Es difícil explicar esto. Todo ha contribuido para no redondear buenos resultados. Esto lo dijo Reinaldo Rueda en una entrevista con Radio La Red. El equipo ecuatoriano acumuló 4 juegos consecutivos sin ganar. Y la última, aparte, lamentablemente para Ecuador, esta mala racha coincide con el drama que vivieron por la muerte de Chucho Benítez. Es como que todas las malas juntas para el fútbol ecuatoriano. Y evidentemente la muerte de Benítez, que era figura de la selección, debe haber incidido en el bajo rendimiento de sus compañeros. Sí, para el grupo por lo menos. Obvio, fue un golpe tremendo. La última noticia es internacional y viene de Siria. Y bueno, la revista Time publicó imágenes, claro, es un poco para reflejar más horror que viene de Siria, ¿no? La revista Time publicó imágenes de una de las cuatro ejecuciones que uno de sus periodistas fotografió el pasado 31 de agosto. Las fotos muestran cómo un joven fue decapitado en público por militares islámicos en los alrededores de Alepo. Según informó la revista, que es estadounidense, no fue posible identificar la afiliación política de la víctima, pero una persona que vive en la zona y presenció este hecho informó que los asesinos forman parte de ISIS, que es una organización perteneciente al grupo Al-Qaeda que opera en Siria e Irak. El fotógrafo que registró las imágenes, cuyo nombre no fue revelado para cuidar su identidad, escribió una crónica sobre la ejecución. El hombre fue traído a la plaza. Sus ojos estaban vendados. Empecé a sacar fotos, una tras otra. Era la cuarta ejecución del día que fotografiaba. Me sentía horrible. Muchas veces estuve a punto de vomitar. Pero me mantuve bajo control porque como periodista sabía que tenía que documentar el hecho. Como los tres anteriores del día en tres zonas de Alepo. Esto es lo que cuenta el fotógrafo y agrega. No sé qué edad tenía la víctima, pero era joven. Tenía sus rodillas atadas. Los rebeldes que lo rodeaban leyeron los crímenes que había cometido y se pararon a su alrededor. El joven estaba apoyado sobre sus rodillas. Tenía las manos atadas. Parecía helado. Dos rebeldes le susurraron algo al oído y el joven respondió de un modo triste e inocente. No pudo entender qué dijo porque no entiendo árabe. En el momento de la ejecución agarraron su garganta. Y bueno, después sigue y es dramática. Pero esto es lo que escribe el fotógrafo que tomó las imágenes. ¡Paren las rotativas! ¿Qué pasó? Hoy a las 21 horas la lluvia no suspende el joven de Ando 3. Él acabó. Y bueno, ¿cómo se va a suspender si es cerrado? Por las dudas hay un indómito que piense que como cae una lluvia importante sobre... No, el tío está aferrado a sus pesos. La desopilancia no cesa y como quedan pocas semanas, hoy pueden matar la humedad y el agua bajo el techo y el aire acondicionado en Montevideo. E ir a ver Altibaldo, yo lo recomiendo porque es un espectáculo estupendo. Pueden adquirir sus localidades en el 2.900, 3.900 o en la boletería mismo ahí o un rato antes o si no en movie.com.au. Bien, a las 6 y 6 nos vamos. Que tengan un buen final de jornada y se quedan con Abre Palabra. Chau, chau. Hola, mi nombre es Verónica y tengo un problema. Soy una adicta a la autofoto. El problema es que siempre salgo mal. Pero aún, sacándome fotos malísimas, hago buena música. Porque con Valentine's Loud Blue, hasta mis fotos se convierten en buenas canciones. Entra en loudblue.uy o en facebook.com barra Valentine's Uruguay y crea vos también un tema único con tus fotos. Las mejores serán seleccionadas por Luciana Superbiel para crear un tema muy especial inspirado en Uruguay. Whisky Valentine's Loud Blue. Tu foto, tu sonido, nuestra canción. Disfrute nuestra calidad con responsabilidad. Prohibida la venta a menores de 18 años. Presentó Loud Blue. Tu foto, tu sonido, nuestra canción. Tiquetan, 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 t que te vas a cuidar. Sí, gorda. No, no me digas, sí, gorda, como los locos. Necesito saber que vas a estar bien. Vamos a estar mucho tiempo separados, sin vernos, sin hablarnos. Y hacemos el favor, no comas porquerías todos los días. Mirá que no podés vivir a pizza y a final. Alimentate bien. Escuchame, no estés amontonando ropa sucia, después te agarra todo un olor horrible. Sí, gorda. Y mandame un mensajito cada tanto, un mail, algo.